¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana, hoy lunes 5 de mayo. Es un placer poder llevarles información hasta su hogar. Les saludamos Chepo Lanco Alvarado, Jocelyn Medrano y en pocos minutos se incorporará con nosotros Odili Vargas. Buenos días a usted que decide informarse a través de Acción 10 en la mañana. Dios bendiga ese inicio de semana para todos. Vamos a comenzar con nuestras noticias hablando de los hechos más relevantes que ocurrieron durante el fin de semana. A continuación les dejamos la primera entrega. A la altura del kilómetro 35 de la carretera Vieja a León, el acompañante de un motociclista de nombre Luis Carlos Barberena, de 25 años, resultó con traumatismo osteomuscular con casi desprendimiento del miembro inferior izquierdo, tras ser arrollado por una rastra cuyo conductor se dio a la fuga. Yo lo único que escuché fue un encuesté como rechimón de llantas, pero hasta ahí no sé más porque, como yo vivo ahí pues abajo, pero no sé que si fue camión grande o fue camión pequeño. Se escuchó bastante fuerte el impacto. Sí, fuerte, fuerte. Sí, yo pensé que era, porque a veces se ponchan llantas, yo pensé que era eso. Solo se escuchó los frenazos prácticamente. Sí, solo los frenazos, pero no le puse mente porque estaba adentro yo este con el televisor prendido. El conductor del vehículo liviano, identificado como Luis Carlos Gutiérrez, de 29 años, iba en completo estado de ebriedad. Solo sufrió quemaduras por fricción. Dijo que al momento del percance regresaban de una fiesta y se dirigían a su casa en Ocedros. Me salió el lápiz. ¿El camión venía de frente de ustedes? Viene detrás de nosotros. ¿Detrás de ustedes? Sí. O sea, los impactos se da la fuga. Sí, sí, sí. ¿Vos sos el conductor de la moto? Sí. ¿Estás tomado? Sí, el tomado. ¿Tu nombre tomado? Luis Carlos Gutiérrez. ¿Y el de tu compañero? Yo lo conozco por Chueco. ¿Por Chueco? Sí. ¿No sabes su nombre? ¿De dónde venían ustedes? Bueno, de allá, de la fiesta para allá. Una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense de Belmonte se movilizó hasta el lugar para asistir al joven, que por su estado de embriaguez no sentía el terrible dolor. Fue trasladado de inmediato al hospital de referencia Antonio Lenín Fonseca. La policía de Villa y Carmen realiza las investigaciones. El aparente estado de ebriedad en que conducía la camioneta Hilux el ciudadano Pablo Luna Rivera, de 55 años, provocó que perdiera el control y atropellara a un caballo que, según testigos fuera de cámara, estaba cerca de la carretera y, por último, se estrelló con una valla metálica de contención. Producto del impacto, el equino murió. Cruz Roja Nicaragüense atendió al conductor del vehículo para descartar golpes, al igual que su compañante. Son ambas condiciones, ambas tienen condiciones estables. El señor solamente presenta escoriaciones en lo que es el antebracio y algunas partes del cuerpo. Y la joven lo que presenta es un hematómeno, que es la región prácticamente temporal del lado izquierdo. La policía de tránsito realizó la prueba de alcoholemia al ciudadano Pablo Rivera y dio positivo a dos grados de alcohol. El llamado es a las personas no manejar bajo los efectos de licor. También a los dueños de estos animales ser responsables en no dejarlos sueltos cerca de una carretera, donde a cada momento circulan vehículos que hasta podrían ocasionar accidentes con pérdidas humanas. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. A continuación les presentamos las noticias más destacadas que se registraron durante este fin de semana en el siguiente resumen. Al concluir la misa dominical, el cardenal Leopoldo Brenes se refirió al comunicado que emitió el sábado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Para Brenes, es triste que se den esos pegones porque atrasan el desarrollo del diálogo. Sí, verdaderamente estaba hoy escuchando algunas declaraciones de algunos miembros de la Alianza. Es verdaderamente triste que se den esos pegones. Y ya recordaban también como el año pasado, también por el mes de junio, hubieron estos pegones que atrasan el desarrollo del diálogo. Yo creo que hay que hacer todo lo posible. Yo estaba pensando en la oración del Santo Padre, en el mensaje que nos mandó, que lo más pronto posible se puedan llegar a acuerdos para el bien de los nicaragüenses. A juicio del cardenal, si se han cumplido los acuerdos, habría que pedir que se levanten las sanciones, pero si faltan, habría que echarle ganas. Las sanciones no son puestas por nosotros los nicaragüenses, ni por la Alianza, ni solicitadas por el gobierno. Creo que fueron iniciativas ante una problemática nacional de parte de esos estados. Yo creo que hay que analizarlas bien, aquellas que perjudican a la población, que pueden hacer préstamos del progreso de desarrollo, analizarlas bien, pero ver en qué sentido fueron puestas esas sanciones, y ver si se ha respondido al objetivo que esos países tuvieron para desarrollar esas sanciones. Y si eso ya se ha cumplido, pues yo pienso que había que pedirlo, pero si todavía falta, pues hay que echarle ganas. En el país, familiares de presos políticos continúan denunciando las pésimas condiciones carcelarias, por lo que hizo un llamado a los sistemas penitenciarios del país. Sí, yo creo que siempre el prisionero, el privado de libertad, creo que en convenios internacionales tienen algunas reglas. Escuchaba a alguien de los letras de humanos que hablaba sobre esto, que hay algunos derechos que tienen los prisioneros, como ser bien tratados, su respeto a sus personas, tener agua, tener luz, sacarlos al sol, pero yo creo que yo exhortaría a la autoridad del sistema penitenciario a revisar eso, y yo pienso que prisioneros, prueba de libertad, por eso ya es motivo, pero siempre tienen sus derechos, pero también tienen sus deberes la otra parte. Brenes aseguró que se debe escuchar la voz de la población. Pero yo creo que hay que escuchar no tanto la mente, no tanto la cabeza, sino también había que escuchar la cabeza, los sentimientos de la población, escuchar también al Señor, dejarse conducir por el Espíritu, y escuchar también todo lo que sale del corazón. El cardenal pidió al pueblo elevar sus oraciones, ya que se cumplen 40 años de la Semana Vocacional Arquidiocesana, para que el Señor les dé no cantidad de sacerdotes, sino calidad, y muchachas que puedan ir a los conventos para servirle al Señor. Con imágenes de Julio Real, Willy Narváez, Acción 10. A partir de este lunes, los nicaragüenses resintirán el reajuste en el precio del pan, debido al incremento de la materia prima de este alimento cotidiano. Existe la decisión gremial y empresarial de dar un reajuste al precio del pan, que desde hace más de 10 años no lo veníamos haciendo. Esto, producto de la alza en nuestra materia prima. Según Herbis Morales, el incremento es necesario para la subsistencia de las panaderías, y que no se tenga que despedir a más de 250.000 personas que viven de los empleos directos que brindan estas pymes. Subir para sobrevivir empresarialmente y para mantener el empleo a un montón de gente. Así que hay un pequeño reajuste ahorita, por el momento. ¿A partir de cuándo? A partir de mañana. ¿Mañana qué? Mañana lunes de un 20%. Es decir, la bolsa a las pulperías y el consumidor le va a costar 12 córdobas. ¿A partir de mañana? ¿La que valía 10? La que valía 10. Esto representa otro golpe más en economía de las familias. Xochitl Mendoza, Acción 10. Este domingo en todo el territorio nacional se registraron altas temperaturas más de lo normal. Agustín Moreira, del Centro Humboldt, aseguró que esto se debe a la quema que provoca gran afectación de humo en la atmósfera. Bueno, mira, esto se está dando casi en todo el territorio nacional, principalmente en la zona del Pacífico, desde lo que es noroccidente, la zona de oriente, Managua, Masaya, Granada y la parte del Pacífico Sur. En Banagua, por ejemplo, la temperatura promedio es de 36.6 grados centígrados. Y este domingo se sentía una sensación térmica de 42.2 grados. Ese es el golpe de calor que estamos recibiendo debido al emboso de calor que se está percibiendo por la concentración de estos rayos solares que no permiten su salida debido a que tenemos este gran humo que tenemos sobre lo que es la zona de Managua. Aquí en el caso de León, Chinandega, León, por ejemplo, tiene una temperatura de 35.4 en este momento y mantiene una sensación térmica de 43.2 grados centígrados. Esa es la sensación térmica fuerte y como no hay mucho movimiento de viento que estamos teniendo solamente de 5 kilómetros, esto te está dando una idea que tendremos pues bastante emboso de calor que se está presentando. Para la noche de este domingo, el centro Humboldt pronosticó posibilidades de lluvias en algunos puntos del país, aunque las temperaturas pueden persistir. Tenemos posibilidades también de lluvia hoy para en horas de la noche. Propiamente se están localizando posibilidades de lluvia que puedan ocurrir en la zona del noro occidente, en la zona del Golfo de Fonseca. Ahorita, por ejemplo, está comenzando ya a tener lluvia en la zona de Estelí, San José de Cusmapa, en lo que es parte del Chauce, y posteriormente vamos a tener ya posibilidades de lluvia en noro occidente para en horas del anochecer, ya al amanecer, inclusive León, Chinandega, que puedan tener algunas posibilidades de alguna lluvia que se puedan presentar con tormentas eléctricas en horas de la madrugada, que puede ser entre las 11 hasta las 6 de la mañana, posibilidades de lluvia con tormenta eléctrica, y que también pueda llegar hasta Nagarote alguna posible lluvia que se pueda presentar. Esto es siempre debido a estas condiciones que se están dando, y vamos a tener lluvia con tormenta eléctrica. A nivel nacional, la lluvia se va a concentrar en la zona de Occidente, en la zona norte, que se están dando ahorita, y en la zona del Caribe, que también se están presentando algunas precipitaciones. De esto, pues es parte de lo que te podríamos informar sobre las posibles lluvias que tendríamos en horas de la noche y amanecer del día de mañana al lunes. Para las altas temperaturas, se recomienda a la población nicaragüense reducir actividades físicas, usar ropa holgada, aumentar el consumo de líquidos y permanecer en lugares ventilados o acondicionados. Este es un reporte de William Arbaez para Acción 10. Ricardo Trópti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, expresó que esta organización está luchando a capa y espada por la liberación de los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, de 100% Noticias, y de la criminalización de la protesta en Nicaragua. Diría, lo principal en este momento y que estamos luchando a capa y espada es por la liberación de dos periodistas nicaragüenses que siguen presos sin debido proceso. Se trata de Miguel Mora y de Lucía Pineda, de 100% Noticias, que es parte o están presos debido al trabajo que venían desarrollando y a la criminalización de la protesta pública que engendra el gobierno o el régimen de Daniel Ortega. Trópti señaló que hay momentos en los que se sienten incompetentes, al igual que frustrados, de luchar contra tres gobiernos en específico. Pese a la incompetencia que a veces sentimos, la frustración de luchar contra regímenes como el de Ortega, o el de Díaz Canel, o el de Nicolás Maduro y otros, que vamos construyendo historia mediante la denuncia. Creo que es la mejor forma de ir creando esta cultura y construyendo esa historia. Poner mucha atención sobre Nicaragua, sobre todo entendiendo que hay otros países que merecen la atención de la agenda internacional, como en el caso de Venezuela, por supuesto, y nosotros desde hace un año, o desde abril al menos del año pasado justamente, veníamos insistiendo en el tema de Nicaragua y no queremos dejar de seguir pregonando por la gran deficiencia de libertad de prensa, libertad de expresión, y sobre todo de manifestaciones, o la prohibición de manifestaciones públicas, o el derecho de reunión y derecho de asociación en Nicaragua. Algo que es natural en lo que sucede en Venezuela y mucho más en Cuba. Así que esas son, yo diría, las grandes preocupaciones en este momento para la CIP. La CIP registra 26 periodistas muertos en América Latina durante el último año. De los 26 periodistas que han sido asesinados en el último año, desde el 3 de mayo del 2018, es realmente una cifra escalofriante, vergonzosa, y hemos, y estamos pidiendo a varios gobiernos de América Latina que traten de combatir la impunidad y sobre todo tener armas más eficientes para que haya seguridad y protección para los periodistas. Xochitl Mendoza, Acción 10 Hacemos nuestra primera pausa comercial, cuando regresemos mucha más información para usted. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. El Cardenal Leopoldo Brenes, durante la homilía que presidió este domingo en la Catedral de Managua, pidió a los feligreses llevar en oraciones a Monseñor Silvio Báez, quien le escribió para hacerle saber que estará en un retiro en Roma durante una semana. El Señor Silvio, que el día de hoy me escribió, diciéndome que va a tener un retiro espiritual allá en Roma durante una semana para que, con esa docilidad hacia el Espíritu, el Señor me lo acompañe y me fortaleca. A través de su cuenta de Twitter, Báez escribió, hasta el domingo 12 por la noche estaré un tanto ausente, pues dedicar estos días para retiro espiritual acogido fraternalmente en una comunidad de los padres jesuitas de Roma. Les pido me encomienden al Señor durante este tiempo de oración y de escucha de su palabra. El Papa Francisco pidió que Báez fuese trasladado a Roma por un tiempo indefinido. El pasado 23 de abril, en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino de Managua, Monseñor Silvio Báez recibió una sorpresiva despedida ya que no había hecho pública su hora de salida del país y dijo que le dolía irse, pero como hombre de fe, seguía los caminos de Dios a través de la mediación del Papa Francisco. Báez ha sido muy crítico al gobierno de Nicaragua, y en el mes de abril reveló que recibió información de que había un plan para asesinarlo en julio del 2018. Con imágenes de Julio Real, Willy Narváez, Acción 10. A causa de un derrame cerebral, falleció la madrugada de este domingo la reconocida defensora de los derechos de las mujeres, Magaly Quintana, directora de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. La última entrevista que brindó a un medio de comunicación fue el pasado viernes, donde daba a conocer que 21 femicidios han ocurrido en el país entre enero y abril del presente año. Magaly se mostró muy preocupada porque la mayoría de estos casos están impunes. Magaly murió técnicamente de un derrame cerebral, que le afectó la mayor parte del cerebro, y que, bueno, fue atendido de una manera un poco atropellada. La llevamos primero al hospital Manolo Morales y ahí nos dijeron que no había nada más que hacer, la trasladamos al militar y, bueno, ahí nos dijeron que su situación era irreversible, que tenía muerte cerebral y murió hoy en la madrugada. La partida de Magaly deja un gran vacío, pero también un gran legado para sensibilizar a la población sobre la problemática de los femicidios. Conociendo a Magaly, como la conocí, sé que ella hizo escuela y toda esa gente que trabajó con ella, todas esas amigas, esas compañeras que trabajaron con ella día a día, que pudieron informarle a todo Nicaragua de lo que significaba el femicidio, la brutalidad con que se estaban atacando a las mujeres, va a ser recogido por todas las que con ella aprendieron precisamente a transmitir en todo lo que vale eso. Magaly es una persona muy importante, yo diría una especie de feminista renacentista, porque abordaba distintos temas, temas tradicionales de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también la democracia, la justicia. Estuvimos muchos años, en el año 96, 97, en todos los jueves que íbamos a la rotonda de Metro Centro a hacer plantones en contra de la corrupción. Por su parte, Ana Margarita Vigil asegura que ahora les queda seguir el ejemplo que les dejó Magaly Quintana. Quiero decirte para comenzar que este es un golpe durísimo para las mujeres en Nicaragua. Magaly ha sido su vida sumamente consecuente en la lucha por los derechos de las mujeres y de manera particular por las mujeres que han sufrido violencia. Ella ha sido clave para poder monitorear los femicidios en este país y de su delegado, de su ejemplo, de su tremenda solidaridad con las mujeres víctimas. Nos queda la responsabilidad de seguir ese trabajo y de construir una Nicaragua en donde nunca más una mujer sea asesinada. Su honra fúnebre se realizará este lunes a las 10 de la mañana en el cementerio central de Managua. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Willy Narváez. Cuatro personas lesionadas, entre ellos dos menores de 4 y 5 años de edad, fue el resultado de este accidente de tránsito. Según testigos, el conductor de la motocicleta, identificado como Johnny Pilarte, perdió el control del liviano vehículo al resbalarse en el pavimento producto de una arena regada sobre la carretera. Lo que pasa es que él no vio que había arena y se le resbalaron las llantas. ¿Aparentemente andaba tomado? No, no, él andaba normal, andaba solo en un cumpleaños, que invitaron a mis sobrinos. ¿Venía con alguien más? Sí, mi hermana y mis dos sobrinos venían. ¿Tu hermana dónde la echó? Ahí van también, en la ambulancia, van algo grave. ¿Cuántos iban en la ambulancia? Los cuatro, mi cuñado, mi hermano y mis dos sobrinitos. La familia completa fue trasladada a un hospital capitalino por miembros de Cruz Roja Nicaragüense. El hecho ocurrió de la Ceibita, una cuadra abajo. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Después de recorrer varios kilómetros en Montes y Serranías, localizamos varios de los mataderos clandestinos de caballos en el territorio indígena de Sutiaba, del municipio de León. En los últimos seis meses, los robos de ganados, principalmente de caballos, para sacrificarlos ilegalmente, han crecido sufriendo los efectos de los finqueros de las localidades como Santa Lucía, Troilo, La Majada y Las Pampas. Ese que está ahí, que el que nos robaron a nosotros, era un caballito rocillo, y ahí, ese, nosotros llegamos, y un palito de guanacate negro, ahí está donde soñaron el mecate. No se podía hacer nada. Nada, ¿y cuánto no tiene eso? Ya tiene más de años que andan comiendo a los pobres caballitos, y no hacen nada. Y ahí vas a poner, no anuncias, nada. ¿Son de diferentes fincas? Sí, a ti, hombre, aquí es diferente. El dueño, todo eso, todos los caballos aquí se perdieron. Pues, todo, se hallaron, pero comido. A nivel médico, qué enfermedades pueden producir, la verdad que la mayoría son gastrointestinales. No puede el organismo ser tolerable para las personas que consume esto. En primeramente, la gastroenteritis, te puede dar una diarrea infecciosa por comer comida contaminada, en este caso, la carne contaminada, que también te puede dar lo que son salmonella. La salmonella también es una bacteria que se aloja en alimentos contaminados, y eso hace de que la persona, al consumirlo, empiecen vómitos, diarrea, calambres abdominales, fiebre, heces en la sangre. Se espera la intervención de las autoridades correspondientes para detener el robo y la matanza ilegal de los caballos, así como la amenaza en la vida humana por el consumo de esa carne. En el municipio de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. Después de 12 semanas consecutivas de incremento en la gasolina y sus derivados, este domingo se registró una leve baja, lo que será un respiro para los nicaragüenses que están resintiendo los estragos de la crisis en el país. Este domingo, la gasolina Super tendrá la reducción de 42 centavos, costando 35.26 córdobas por litro, la regular 31 centavos, equivalente a 34.47 córdobas, y el diésel 21 centavos. Su ajuste será de 29.92 córdobas. Así lo reflejan en las diferentes gasolineras del país. Xochitl Mendoza, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más informaciones en Acción 10 en la mañana. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió un comunicado en el que afirman que el gobierno ha optado por el lema Levanten las Sanciones, con el único objetivo, según ellos, de no cumplir con los acuerdos ya suscritos en la mesa de negociación. Willy Narváez, con los detalles. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió un comunicado este sábado donde aseguran que el gobierno de Nicaragua ahora ha adoptado el lema Levanten las Sanciones, con el único propósito de no cumplir con los acuerdos ya firmados. Para la alianza, esta es una excusa más de parte del gobierno, como las ocurridas en junio pasado, cuando se desarrolló el primer diálogo nacional, el cual fracasó. En esa ocasión, el gobierno utilizó el lema Levanten los Tranques para dar paso a la ola de represión que trajo luto, muertes y presos políticos reza el comunicado. El pasado 23 de abril, los testigos y acompañantes internacionales prepararon un listado de nueve puntos de compromisos que ayudaría a empujar la implementación de los acuerdos ya firmados. Dicha propuesta incluía, entre otros aspectos, la liberación acelerada de los presos políticos en el mes de mayo, el retorno de los exiliados y la liberación de aduana de los materiales de medios de comunicación acordada de manera bilateral por ambas delegaciones con los testigos. Ya pudo ver el pueblo nicaragüense el año pasado la aplicación de la misma estrategia de un gobierno que además de reprimir, miente en sus comunicados llenos de adjetivos que no hacen más que aislarlos cada vez más de una población que aspira libertad, justicia, paz y la liberación de elecciones libres y anticipadas finaliza el documento. El gobierno insiste que estas sanciones impuestas por Estados Unidos han sido tomadas contra el pueblo nicaragüense no contra personas. Son siete los funcionarios hasta ahora sancionados, entre estos Rosario Murillo y el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega. Willy Narváez Acción 10 Por cuarta vez la mañana del sábado fue arrestado el manifestante Leo Navarrete Lumbí de 51 años luego de asistir a la actividad del Día Mundial de la Prensa celebrado este pasado viernes en el Auditorio Pablo Antonio Cuadras Xochitl Mendoza nos tiene los detalles de esta información. Detienen por cuarta ocasión al señor Leo Navarrete en el barrio Berta Díaz a eso de las 7 de la mañana de este sábado lo que para María Oviedo abogada de la CPDH esta detención es ilegal pues no tiene ningún proceso. Continúan ejecutando detenciones ilegales por parte de la Policía Nacional Don Leo Navarrete no tiene ninguna causa en proceso para que se justifique de alguna manera la detención de la cual fue objeto el día de hoy según el conocimiento que se tuvo de la detención de Leo Navarrete porque hay testigos del lugar donde se dio la detención quienes observaron la misma y esto expresaron de que Leo Navarrete fue detenido por oficiales de policía que iban a bordo de una camioneta Jailuz color verde musgo placa M29162-1 este vehículo civil que no pertenece a las patrullas oficiales de la Policía Nacional. Según Oviedo dicha detención se debe a que Navarrete participó este pasado viernes en la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Suponemos de que esta cuarta detención obedece a que el día de ayer Leo Navarrete participó en la convocatoria que se hizo a un evento a desarrollarse en Ispamer de Metro Centro y es por eso pues de que queremos denunciar y queremos que la ciudadanía tenga conocimiento y como Comisión Permanente de Derechos Humanos exigirle a la Policía Nacional que procedan a la libertad inmediata de Leo Navarrete por cuanto su detención es ilegal. Procederemos posteriormente a esto a realizar las diligencias correspondientes para conocer el paradero de donde fue trasladado Leo Navarrete y proceder con los recursos pertinentes para lograr su libertad. María Navarrete hija del detenido también denunció que su padre es víctima de asedio. No lo dejan en paz ni en su trabajo cada vez que vamos al trabajo de él siempre hay policías llegan a tomarnos fotos videos no lo dejan en ningún momento en paz todo el tiempo están encima de él yo exijo la liberación de mi padre así como la de cada uno de los presos políticos yo quiero que haya justicia y que mi padre sea liberado hoy mismo que me lo entreguen hoy porque él no es ningún delincuente no hay causa no hay motivo para su detención yo quiero que hoy me entreguen a mi padre Xochitl Mendoza Acción 10 Regreso a nuestro país para este próximo 31 de mayo fue reprogramada una nueva audiencia al líder estudiantil Edwin Carcache quien hasta la fecha cumplió 8 meses de estar en prisión Xochitl Mendoza con el reporte completo Reprograman a una audiencia a Edwin Carcache a efectuarse el próximo 31 de mayo el líder estudiantil está cumpliendo 8 meses de estar en prisión acusado de terrorismo y otros delitos creo que es un juego verdad para la población nicaragüense de que estemos cayendo en eso de que estar cada cuánto cada mes aunque se suspendan las audiencias ellos están citando yo creo que más bien nosotros esperamos la liberación de Edwin y de todos los secuestrados políticos y no seguir en este circo que el gobierno tiene bueno estamos dando a la tarea de denunciar y estar en esta cuestión porque esto ya tiene que estar suspendido porque es una parte de los acuerdos de que la liberación de todos los secuestrados políticos y la reforma electoral para Edwin Carcache padre del reo político la alianza cívica no tiene ningún poder para intervenir en las sanciones internacionales que han impuesto a familiares y allegados del presidente Daniel Ortega pero si de solicitar la pronta liberación de los presos políticos el papel que está haciendo la alianza la alianza es un papel muy bueno considero yo y no está en manos de la alianza levantar sanciones la alianza no tiene ese poder de levantar sanciones si puede solicitar pero una vez que el gobierno ya haya liberado a todos los secuestrados políticos que aquí haya libertad de prensa que aquí haya libertad de manifestación por lo menos seis meses después de haber aprobado todos estos acuerdos se puede solicitar el levantamiento de algunas sanciones que se puedan pero las que son a título personal yo creo que es imposible ya esas sanciones ya están puestas por algún delito que cometieron las personas ya sancionadas entonces la alianza no tiene ese poder ni nosotros como pueblo para exigirle a la comunidad internacional que levante esas sanciones porque nosotros no hemos cometido ningún delito El joven del sombrerito azul como es conocido Edwin fue detenido el 4 de septiembre del 2018 junto a otros jóvenes Xochitl Mendoza Acción 10 El exredo político liberado Carlos Silva deberá presentarse ese próximo lunes a los juzgados de Managua para una supuesta revisión de sentencia Xochitl Mendoza nos continúa informando Por una supuesta revisión de sentencia deberá presentarse este próximo lunes en los juzgados de Managua Carlos Silva exredo político liberado bajo el régimen de casa por cárcel La fiscalía considera que quieren revisar mi caso la sentencia no sé creo que ellos consideran que me dieron pocos años no sé qué delito me van a aumentar más o me van a incrementar la sentencia Descarcelados estamos sufriendo lo mismo persecución asedio suele hacer el daño a la persona de por sí pasé 6 meses 187 días dañados ellos quieren seguirnos dañando no nos quieren dejar en paz el asedio persecución amenaza porque este para mí es como una amenaza decir te vamos a dar más años todavía para que uno siempre esté en su casa encerrado no pueda circular libremente no ejercer su derecho ciudadano cívico el basquetbolista como también es conocido señaló que el diálogo es utilizado por el gobierno para ganar tiempo esto está demostrando que el diálogo solo lo usan para ganar tiempo solo lo usan para oxigenarse en el diálogo no han visto a nosotros como que somos monedas de cambio ganar tiempo y eso no es así por eso es que considero que el diálogo por parte del gobierno no está cumpliendo con lo acordado Silva fue acusado por exposición de personas al peligro y obstrucción en la vía pública por lo que fue condenado a dos años de prisión Xochitl Mendoza Acción 10 la asociación de productores y exportadores de Nicaragua realizaron una feria de los vegetales con el objetivo de apoyar al sector agropecuario que se ha visto afectado por la crisis en el país veamos el reporte con el objetivo de apoyar al sector agropecuario del país este sábado se realizó en la primera entrada de las colinas la feria de los vegetales que promueve la asociación de productores y exportadores de Nicaragua APEN debido a la crisis sociopolítica estos productores se han visto afectados con la venta de sus productos la idea surgió a partir de toda esta situación que se viene presentando donde los aspectos comerciales de las cooperativas que hemos venido apoyando desde hace más de 10 años comenzó a declinar todo aquello que habíamos podido hacer de llevarlos incluso a exportar y hacer una relación con los supermercados directamente con Walmart y a proveer algunas cadenas de restaurantes como Software y resulta que se estaba deteriorando unos 15 mil productores están aglutinados en estas cooperativas los asistentes reportan excelentes ventas en esta actividad una experiencia muy buena sobre todo con el objetivo que nosotros perseguíamos que era promover la la producción de productos bajo la certificación en buenas prácticas agrícolas productos que vienen desde el departamento de Ginoteca en nuestra cooperativa cooperativa Tomatoya donde estamos promoviendo las buenas prácticas agrícolas para producir alimentos sanos e inocuos para garantizar que el consumidor esté consumiendo productos sanos para que no que no se vaya a enfermar nadie con los productos que nosotros actualmente estamos produciendo en nuestra cooperativa estar participando en este mercadito ha sido una experiencia muy buena en este momento de crisis que tenemos pues hemos tenido aceptación los productos son accesibles y hay de todo un poco y viene mucho la gente ¿de qué manera le ha afectado la crisis sociopolítica del país en su negocio? bueno que la venta baja pero aún así seguimos luchando y aunque sea un poquito vender ganar un poquito y vender un poco ¿de aquí de Managua? Santa Clara Nueva Segovia ok ¿de San Fernando Nueva Segovia y tenemos las rojillas de Somoto ¿el café viene de esa zona? si de San Fernando tiene 1200 metros de altura es artesanal 100% puro si así que el cliente puede venir aquí pedirle tomárselo bien calientito bien calientito y puro palo a 15 pesitos en la feria también se realizó un taller práctico para cosechar huertos dirigidos a la niñez con imágenes de Julio Real Willy Narváez Acción 10 por quinto año consecutivo pobladores del barrio Isaías Gómez realizaron un recorrido con una réplica de Santo Domingo de Guzmán en celebración del primer sábado del mes de mayo Willy Narváez tiene los detalles El primer sábado del mes de mayo una réplica de Santo Domingo de Guzmán recorre las calles del barrio Isaías Gómez de la capital Este es nuestro quinto año consecutivo que llevamos la celebración de nuestros patronos a raíz de decisión de tres promesantes de Santo Domingo que decidimos hacerlo a nivel de la comunidad del barrio Isaías Gómez con promesas individuales cada uno y cada año lo vamos incrementando un nuevo un nuevo miembro por ejemplo ahorita tenemos lo que es las vacas culonas andamos promesantes de la sierrita andan gigantonas cada año le metemos un elemento nuevo mi promesa particular es por mi mamá por la salud de mi mamá entonces cada año se celebra el primer sábado de mayo por agenda del comité organizador del CIMACO Chávez sí, yo siempre pago promesas todos los años los primeros los 10 de agosto los 4 por mi familia sí, él ya me consiguió el milagro entonces yo sigo pagando la promesa ¿qué milagro recibe? pues toda mi familia estaba detenida pues ya me sacó la mayoría y sigo cumpliendo la promesa de él ¿y pasas todo el día aquí en la actividad? todo el tiempo desde que comienza la fiesta de agosto hasta que termina yo le cumplo yo a él ¿de qué parte de Managua va a venir? La Fuente ¿cuál es tu nombre? Fercia Torre al finalizar el recorrido los pobladores disfrutarían de bailes de los grupos de danzas y la presencia de las vacas culonas la actividad se realizó en plena tranquilidad alegría y devoción de los promesantes de Santo Domingo con imágenes de Julio Real este es un reporte de Willy Narváez para Acción 10 Continuamos con Acción 10 en la mañana Bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana y estamos en nuestro segmento debates y soluciones y como siempre nos ocupa la situación política y socioeconómica que enfrenta nuestro país ya desde abril 2018 para nada es un secreto que estamos en problemas como Nicaragua vamos a ver que decía la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el último comunicado según ellos la estrategia del gobierno y el nuevo trabón en el diálogo en esa mesa de negociación es el levantamiento de las sanciones vamos a ver a continuación la nota y luego conversamos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa ex canciller de la República de Nicaragua que ya está acá con nosotros La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió un comunicado este sábado donde aseguran que el gobierno de Nicaragua ahora ha adoptado el lema levanten las sanciones con el único propósito de no cumplir con los acuerdos ya firmados para la alianza esta es una excusa más de parte del gobierno como las ocurridas en junio pasado cuando se desarrolló el primer diálogo nacional el cual fracasó en esa ocasión el gobierno utilizó el lema levanten los tranques para dar paso a la ola de represión que trajo luto muertes y presos políticos reza el comunicado el pasado 23 de abril los testigos y acompañantes internacionales prepararon un listado de nueve puntos de compromisos que ayudaría a empujar la implementación de los acuerdos ya firmados dicha propuesta incluía entre otros aspectos la liberación acelerada de los presos políticos en el mes de mayo el retorno de los exiliados y la liberación de aduana de los materiales de medios de comunicación acordada de manera bilateral por ambas delegaciones con los testigos ya pudo ver el pueblo nicaragüense el año pasado la aplicación de la misma estrategia de un gobierno que además de reprimir miente en sus comunicados llenos de adjetivos que no hacen más que aislarlos cada vez más de una población que aspira libertad justicia paz y la liberación de elecciones libres y anticipadas finaliza el documento el gobierno insiste que estas sanciones impuestas por Estados Unidos han sido tomadas contra el pueblo nicaragüense no contra personas son siete los funcionarios hasta ahora sancionados entre estos Rosario Murillo y el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Willy Narváez Acción 10 Gracias Willy Narváez por esa nota y vamos ya a conversar con el experto que está con nosotros como todos los lunes el doctor Francisco Aguirre Sacasa bienvenido un placer que nos acompañe acá en Acción 10 en la mañana iniciemos doctor hablando sobre este tema de las sanciones y el levantamiento de las mismas que es lo que ahora está pidiendo el gobierno en la mesa de negociación según la alianza cívica para poder avanzar en el cumplimiento de los acuerdos ya firmados en esta mesa Jocelyn primero un gran placer estar de vuelta con vos en vivo y no a través de Skype verdad y antes de contestar tu pregunta quería felicitarte a vos y a todo el personal del canal 10 por el día mundial de la libertad de prensa verdad que creo que fue el sábado pasado pero esta es la primera vez que no el viernes o sea que esta es la primera vez que nosotros nos vemos después de eso y lamentar a la vez que desgraciadamente en Nicaragua todavía no tenemos esa libertad total de prensa yo sé por ejemplo que el canal 10 que se proyecta a través de una página Facebook que está siendo hackeado regularmente este fin de semana hackearon también a la prensa yo leo estas cosas los periódicos pues los medios escritos a través del internet y en la mañana del domingo por ejemplo no pudo entrar a la prensa o sea que todavía nos falta muchísimo en esa área y justamente la falta de libertad de prensa por lo menos para algunos medios independientes es uno de los temas en donde ha habido muy poco progreso en el diálogo nacional y es parte de los acuerdos es decir es parte de lo que se tenía que haber hecho pero aquí hasta la fecha ha fallado verdad totalmente ahora en cuanto a las sanciones se han convertido como el tema de mayor interés en el país en este momento porque por las declaraciones del propio presidente de la república y a todos los nicaragüenses tenemos muy claro que lo que más le está golpeando personalmente anímicamente al comandante Ortega y me imagino a su señor y a su familia entera son las sanciones personales que le ha impuesto el gobierno norteamericano a él a él no personalmente pues pero a miembros de su familia y aparte de la argolla digamos del Carmen ahora la gente me preguntan a mí bueno y estas sanciones realmente están castigando al pueblo de Nicaragua o están teledirigidas específicamente a la familia de acuerdo al planteamiento del presidente Ortega de hecho elijo son miserias humanas porque están celebrando sanciones que afectan al pueblo de Nicaragua mira la realidad es la siguiente primero Nicaragua está en una profunda recesión con peligro de que se vaya a convertir en una gran depresión estilo la venezolana todavía no estamos allí pero esto no es el resultado de las sanciones norteamericanas propiamente dicho porque las sanciones como hemos dicho son teledirigidas y tienen nombre y apellido empezaron con Roberto Rivas en el año creo que fue 2017 y han continuado con otras personas muy cercanas pues al gobierno Fidel Moreno Francisco Díaz diferentes personas creo que son siete en total que lo que tienen en el fondo son sanciones tipo Magnitsky algunos de ellos bajo el concepto de la ley Magnitsky pero otra por orden ejecutiva del propio presidente Donald Trump entonces esas esas sanciones norteamericanas están obviamente golpeando a el Carmen porque la argolla está seguramente bajo poniéndole presión a él y aquellas personas que a lo mejor han perdido la visa porque hay hasta 50 de estos Jocelyn que a lo mejor se sienten también amenazados ahora hay una situación económica grave en Nicaragua pero eso es el resultado de el problema político que tenemos nosotros en Nicaragua que lo que ha hecho es restarle restarle toda credibilidad al clima de inversión en Nicaragua es decir este colapso que fue por lo menos de un 5% el año pasado y que todos lo conocemos lo vemos en los hoteles lo vemos en los comercios en las plazas de compra que se construyeron pero que no han abierto todavía eso es resultado de una falta de confianza de los inversionistas nacionales y de los inversionistas internacionales que no quieren venir a un país como Nicaragua porque no representa un futuro atractivo para ellos y lo único que tenemos que hacer para corroborar esto es ver lo que lo que dice el informe del economista por ejemplo de la unidad de inteligencia del economista que es muy leído por empresarios extranjeros y nacionales para tomarle un poco la temperatura al país ahora bien es un hecho también que ni el banco mundial ni el banco interamericano ni el fondo monetario internacional le han dado le han otorgado ni un solo préstamo nuevo a Nicaragua desde el año 2017 hasta el presente eso es contrario a lo que recientemente se ha dicho bueno yo no sé quien dice que pero yo lo que te puedo asegurar es que ninguna de esas tres instituciones que son importantísimas para el desarrollo de países como Nicaragua porque son las que cubren una parte muy importante del programa de inversión pública de Nicaragua esas están parqueadas ahora yo estoy seguro que el director ejecutivo norteamericano en las tres instituciones le ha pedido a los jefes de esas instituciones de engavetar esos proyectos eso ya no va a ser una opción porque ahora en junio que va a ser un mes muy importante para Nicaragua se cumplen los 180 días de plazo que bajo la ley NICA tiene el gobierno norteamericano para enviarle al congreso su valoración de la situación socioeconómica y política de Nicaragua ¿qué pasa si llegamos a esos 180 días sin un cambio que dé un giro a la mesa de negociación porque está estancado diríamos hasta este momento yo diría en un estado en un estado de coma en un momento hablaban de la alianza cívica que iban a tomar unos días para reflexionar la verdad por lo que leo en los periódicos es que siguen platicando con representantes del gobierno algunas veces en el INCAE y otras veces en otros lugares tal vez en la anunciatura por ejemplo pero la verdad es que si uno hace un balance de lo que ha logrado el diálogo hasta la fecha ha sido muy poco se ha hablado de mucho pero cuando llega el momento de concretizar cosas específicamente sobre temas como la libertad de prensa temas como la puesta en libertad de los presos políticos temas como el adelanto de las elecciones ha habido cero o prácticamente cero adelanto entonces ese waiver que está incorporado en la ley INICA y que lo que significa es que si el gobierno norteamericano puede constatar que ha habido progreso adelanto satisfactorio en resolver el problema de fondo que es el político como van las cosas ahora en Nicaragua no se va a dar en junio entonces en junio vamos a ver un informe en donde el departamento de estado el departamento del tesoro norteamericano le van a tener que decir al congreso miren estas son las personas que no han sido sancionadas y que están violentando los derechos humanos involucrados en actos de corrupción magna o que están socavando la democracia en Nicaragua y entonces como resultado de ese listado por ejemplo podríamos ver a muchísimo más sanciones personales y teledirigidas pero entre tanto cero préstamos del Banco Mundial cero préstamos del Fondo Monetario cero préstamos del BID y en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo que es el que más plata le da a Nicaragua el ritmo de desembolso va en paralelo con las negociaciones pues en la alianza de la alianza cívica con el gobierno es decir van muy lentamente ahora en este caso tiene la alianza cívica el poder la facultad de decir no se apliquen sanciones a Nicaragua en un momento como este y en el eventual escenario de que si no hiciese la comunidad internacional haría caso a este llamado a la alianza cívica partiendo de que no se han cumplido los acuerdos en esa mesa de negociación que dicho sea de paso ha sido bastante cuestionada incluso Luis Almagro decía recientemente que es un juego político y que los dos sectores no están teniendo la seriedad que se demanda en una mesa de negociación bueno en primer lugar creo que una carta un comunicado una declaración por parte de la alianza cívica de que de repente se ha empezado a adelantar en el diálogo verdad tendría un impacto importante en ese informe que se tiene que presentar ahora en junio al congreso si hubiera un párrafo allí diciendo que la alianza cívica ahora constata que se está progresando realmente en las negociaciones tendría obviamente un impacto muy grande ahora tiene la credibilidad la alianza cívica en la comunidad internacional para tener ese impacto tiene muchísimo más que el gobierno empecemos por allí ahora vos acabas de tocar pues las declaraciones esas de Luis Almagro que para mí fueron una gran sorpresa pues porque aquí lo que los medios independientes manejan es que el gobierno está jugando con los tiempos verdad está queriendo ganar tiempo hacer este asunto chicle porque con el tiempo Daniel es el que gana ya llevamos más de un año en este asunto pero la alianza cívica todavía tiene una cierta credibilidad internacional y definitivamente si el diálogo continúa como está ahorita yo no veo como vaya a poder el gobierno norteamericano darle un pase digamos al gobierno de Nicaragua en junio y yo estoy claro que Daniel tiene eso muy claro por eso es la ofensiva de él por eso es que él está en estos días queriendo que su equipo negociador llegue a ciertos acuerdos con la alianza cívica para ya no solo ganar tiempo sino que evitar que le caiga a Nicaragua sanciones adicionales al gobierno de Nicaragua sanciones adicionales ahora en junio pero el mes de junio es muy importante por otra razón también y es que va a haber una reunión de los ministros de relaciones exteriores de las américas va a ser en Medellín Colombia va a ser a finales de mayo de junio perdón y entonces en esa ocasión estoy absolutamente seguro de que la mayoría de los países de los cancilleres de los países del hemisferio van a pedir que se le aplique la carta democrática a Nicaragua y eso evidentemente de lograrse los 24 votos que se necesita sería un golpe fuertísimo para el gobierno de Nicaragua quedaría un estatus de ostracismo total del resto de la comunidad del hemisferio y entonces ya no solo sería Daniel contra Washington sino que sería Daniel contra Lima Daniel contra Bogotá Daniel contra Buenos Aires Brasilia Santiago de Chile sería ya difícilmente podría decir que es la dictadura el imperio el imperio el que está atacando a Nicaragua ¿qué tan probable es que se logren esos 24 votos partiendo de lo de El Salvador recientemente y lo de Panamá las elecciones el nuevo presidente electo en Panamá lo que decía que va a respaldar la democracia en el caso de Nicaragua y que le tiene mucho cariño porque de hecho sea de paso estudió acá en Nicaragua yo creo que las posibilidades son elevadas necesitaría la OEA o la mayoría de la OEA lograr 24 votos que es la dos tercera parte un poco más de la dos tercera parte de los países miembros de la OEA entonces aquí ha habido dos cambios importantes vos acabas de mencionar uno que es el cambio de El Salvador Panamá siempre ha apoyado la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua o sea que ese país no va a cambiar ratificación pero lo que es bien importante es que la CIA de Venezuela ahora lo ocupa un representante de Juan Guaidó entonces ahí hay dos solo ahí tiene dos cambios adicionales pues a favor de la aplicación de la Carta Democrática uno El Salvador y el otro Venezuela irónicamente pero por otro lado México que antes la estaba apoyando que era parte del del grupo de trabajo para Nicaragua ahora con el gobierno López Obrador ha dicho que no va ni apoyarla ni oponerse a ella entonces va la gran pregunta el gran desafío que tiene la diplomacia norteamericana y la de todos los países latinoamericanos que quieren la aplicación de la Carta Democrática son las pequeñas islas anglófonas del Caribe una de ellas por lo menos que está votando con Nicaragua es más pequeña en área y tiene una población menor que la isla de Ometepe aquí en Nicaragua y sin embargo su voto es igual al de los Estados Unidos y Canadá y Brasil entiendo que hay algún vínculo por el tema económico de estas islas con Venezuela esto puede ser determinante a la hora de que digan no a la aplicación o si a la aplicación esa es una excelente pregunta y observación porque claro estamos clarísimos que esa afinidad que hay entre estas islas anglófonas y Venezuela era producto de la ayuda venezolana que cada una de ellas recibía para su economía como Nicaragua recibía apoyo pues de PDVSA a través de Albaniza ¿verdad? y eso nos lleva al tema de Interbank pero del banco perdón pero la verdad es que los norteamericanos se sienten bastante seguros de que van a obtener esos votos porque esa ayuda venezolana no le está llegando a las naciones estas de las islas estas pero ahí es donde yo creo que ellos subestiman la capacidad del gobierno de Caracas con todo y su problema de aceitar a los primeros ministros de estas de estas micro naciones para asegurar de que ellos vayan a seguirlo apoyando veremos lo que pasa Canadá tiene mucha influencia sobre ellas sobre estas islas y ha sido muy beligerante en la OEA pero no vamos a tener que esperar mucho y no olvidemos la promesa de Carlos Trujillo el presidente actual del Consejo Permanente de la OEA y el embajador norteamericano el representante permanente norteamericano en la OEA él ha dicho que él va a lograr la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua antes de finales de junio veremos ¿conviene que se aplique la Carta Democrática a quienes conviene? ¿conviene al pueblo de Nicaragua o conviene al presidente de Utena? yo creo que yo soy una persona que piensa que la mayoría de nuestro pueblo lo que quiere es un retorno a la democracia representativa un retorno a una economía que no está en una implosión sino que con posibilidad de retomar otra vez el camino de crecimiento sostenible una mayoría que está a favor de una democracia vibrante en donde hay separaciones de poderes en donde las elecciones ocurra acá lo que estamos viendo en Panamá ayer fue la votación en Panamá para ayer en la noche el poder electoral panameño dio a conocer en una elección sumamente reñida lo que ellos llaman los resultados preliminares y esta mañana noté que el jefe llamémoslo así del partido que quedó en segundo lugar ya reconoció que había ganado el partido revolucionario panameño el de Trujillo de Torrijos entonces con eso yo me pregunto por qué nosotros los nicaragüenses no podemos dar ese salto por qué no podemos ser como Panamá como Costa Rica como la República Dominicana y por no decirte ya los países más grandes de nuestro hemisferio somos uno de los dos o tres que todavía no ha aprendido a tener elecciones confiables cuyos resultados se van a conocer inmediatamente ahora hablemos de la situación de Venezuela en este momento Venezuela está también en el ojo del huracán y ante los ojos del mundo esto es un elemento que distrae Venezuela distrae un poco la atención de la comunidad internacional solamente a Venezuela y cómo queda Nicaragua en este escenario y planteándonos cuánto tiempo más podrá resistir Venezuela esta situación y qué pasaría si por ejemplo de aquí a junio ya no está el presidente Nicolás Maduro planteando un hipotético caso mira Venezuela tiene un peso geopolítico mayor que el nuestro entonces los ojos del mundo entero y definitivamente los Estados Unidos están puestos primero en Venezuela y en un segundo plano en Nicaragua y en Cuba que es lo que llama el asesor de seguridad nacional John Bolton la troika de la tiranía en Latinoamérica ¿verdad? ahora esta última semana no fue una buena semana ni para Guaidó ni para aquellos diplomáticos norteamericanos y miembros de la administración norteamericana que daban por un hecho de que iba a salir Maduro ¿verdad? a mí me llamó poderosamente la atención Jocelyn que el asesor de seguridad nacional Bolton el vicepresidente Pence Elliot Abrams el encargado de la operación venezolana pero además de eso el secretario de Estado de los Estados Unidos Pompeo hayan afirmado casi categóricamente que iba a caer el gobierno de Maduro y no descartan ninguna posibilidad dicen que todo está sobre la mesa todo está sobre la mesa entonces esta mañana antes de venir a tu programa sintonicé algunos canales importantes como el tuyo pero en el contexto norteamericano y tanto aquellos desde el centro como de izquierda y de derecha estaban criticando al gobierno de Donald Trump por ser débil en el caso de Venezuela y los argumentos que usaban eran esencialmente argumentos de hace 20 y 30 años en los Estados Unidos está el hemisferio occidental está la doctrina Monroe no tienen que estar haciendo en Venezuela ni los rusos ni los chinos ni los iraní ni tampoco los cubanos pero hay pláticas entre Rusia y Venezuela y Estados Unidos eso es lo que te iba a llevar en estos días va a haber una reunión creo que en las próximas horas entre el canciller norteamericano y el canciller ruso y ahí están en juego intereses muy importantes tanto de Moscú como de Washington y entiendo yo que el tema principal va a ser Venezuela y esencialmente lo que entiendo yo es que el mensaje va a ser salir de Venezuela o dejar de apoyar a Maduro sino las sanciones que nosotros le estamos aplicando a su país continúan y se van a aumentar a Rusia porque Rusia es un país sancionado también entonces veremos lo que sale de todo esto pero yo no he escuchado una retórica tan dura norteamericana como resultado del fracaso de la semana pasada en Venezuela como la que estoy escuchando de lo que escuché ayer domingo en los programas más importantes de los noticieros norteamericanos en donde llegó a prácticamente todos el secretario de Estado Pompeo que fue ante el director de la CIA diciendo que se tienen que ir los rusos se tienen que ir los chinos y nadie tiene nadie tiene que estar ninguna potencia extrarregional tiene por qué estar en Venezuela ahora eso nos salpica a nosotros también porque yo sigo sosteniendo la tesis que nosotros somos como una suerte de gemelos y amés con los venezolanos y si Caracas y Maduro cae en Venezuela lo que yo sé por influyentes asesores de Guaidó y de Leopoldo López es que inmediatamente el gobierno venezolano va a hacer una investigación de la ayuda dentro de comillas económica que Venezuela le dio a Nicaragua y eso podría ser muy muy problemático para el gobierno de Nicaragua ¿Cuánto tiempo más va a seguir la incertidumbre en Venezuela para que se defina la situación porque hay dos gobiernos paralelos ahí? Bueno yo no sé si hay dos gobiernos paralelos pero hay uno que cuenta con una asamblea nacional que es reconocida por los 50 países más importantes del mundo y el otro el de Maduro que tiene el poder de facto en Venezuela y que tiene pocos pero poderosos aliados que han sido mucho más audaz que los otros 50 juntos en tratar de resolver la situación de Venezuela pero hablando de tiempo yo quisiera volver a la situación nuestra en Nicaragua ya sabemos que en mes del junio Jocelyn va a ser bien importante para nosotros va a haber la reunión de la OEA va a tener que entregársele el informe al Congreso sobre la situación socioeconómica y política de Nicaragua y ya para junio sabremos si va a haber habilitación o no para los agricultores de Nicaragua porque hasta la fecha un sector que ha sido relativamente protegido relativamente protegido de nuestra economía es el sector agropecuario pero sin habilitación y con los precios internacionales que no están en su mejor momento puede haber una situación bien seria en ese sector que es la columna vertebral de nuestro país quiero decirte una cosa bien importante nosotros estamos en una encrucijada socioeconómica en Nicaragua yo soy de la opinión o era de la opinión que nosotros podríamos caer en una situación dramática fatal como la que tiene Venezuela ahora pero debo confesarte que después de hablar con muchas personas en los Estados Unidos no todo el mundo tiene esa opinión unos piensan que existe el peligro que vayamos a caer en una profunda depresión económica peor por ejemplo que la que tuvo el mundo entero en los años 30 del siglo pasado pero hay otra escuela de pensamiento que dice que tal vez en lugar de caer en un colapso total nuestra economía podríamos seguir con un desempeño similar al del año pasado es decir una contracción del orden de 4 o 5% obviamente eso no es deseable pero es mucho mejor que perder 10 o 15% el año este año pues el año 2019 porque entonces ya estaríamos liquidados y dicen eso porque están notando que hay ciertos indicadores en nuestra economía como la tasa de cambio entre el dólar y el Córdoba en donde no está comportándose el gobierno como otros países como Venezuela en donde ha habido una devaluación del orden de 50, 100 y 200% anual y ahora están hablando de inflación de 10 millones de por ciento entonces algo está pasando en Nicaragua que no es igual a lo que estaba pasando en Venezuela en los primeros días y es difícil saber cuán real es eso porque las estadísticas del Banco Central no se están dando a conocer oportunamente y tal vez han perdido de credibilidad en ese sentido Jocelyn entiendo que va a venir una misión del Fondo Monetario a Nicaragua la semana entrante y esa misión que va a estar acá una semana o un poco más va a dedicarse a tratar de tocar fondos sobre lo que realmente está pasando en nuestra economía ¿se va a abordar ahí lo de Bancorp por ejemplo? bueno lo de Bancorp es una de las preocupaciones de ellos pero más que Bancorp es el estado de la banca nicaragüense y el futuro económico de Nicaragua todo pero lo que necesitan son datos confiables entonces yo entiendo que el enfoque de esa misión va a ser esencialmente tratar de de tocar fondo en cuanto a la realidad económica de Nicaragua basada en cifras creíbles y ahí vamos a tener una visión tal vez mucho más precisa de lo que nos está pasando pero ninguno de los dos escenarios el de colapso brutal comenzando con el 2019 ni una nueva normalización de lo que pasó el año pasado ¿verdad? menos 5% 4% es algo que es alentador para los nicaragüenses porque si nosotros creemos que estamos mal ahora el año entrante vamos a estar más peor como dice el indio que lo que estamos que lo que tuvimos es que definitivamente si la contracción económica sigue eso significa más desempleo para Nicaragua más fracaso de empresas más inmigración una crisis humanitaria y te voy a decir una cosa que tiene muy preocupada a la gente allá en Washington y es que el gobierno está tomando medidas supuestamente ortodoxas subiendo impuestos porque tiene un enorme presupuesto desfinanciado y esas acciones lo que hacen es desestimular el crecimiento económico yo lo veo en el campo ahorita por ejemplo si vos compras un saco de urea te cuesta mucho más que el año pasado ¿por qué? porque ha subido el precio pero además de eso se le está aplicando el IVA del 15% que antes no se le cobraba al agricultor si vos importas piezas para un tractor que tenés que habilitar para esta nueva campaña agrícola ahora esa pieza de repuesto te va a costar un 15% más y sumado a eso la falta de financiamiento coloca a este sector en una situación tan difícil lo vamos a ver este mes y el mes entrante a más tardar pero el gobierno sigue tomando medidas que a lo mejor de un punto de vista puramente técnico podrían ser justificables como por ejemplo pretender controlar la divisa si hay un sector de Nicaragua un motor de nuestra economía que ha estado funcionando muy bien es la generosidad de los nicaragüenses la Dios para con sus seres queridos aquí en Nicaragua ahora yo sé porque acabo de estar en Washington y conozco gente que mandan plata a Nicaragua que están preocupadísimos que de repente esa plata no le va a llegar porque ellos lo que escuchan lo que leen lo que escuchan en la radio aquellos que están en la computadora y no te imaginas cuánto siguen a nuestro país y este canal a través de la computadora se están preguntando qué va a pasar con los 500 o 400 o 300 o 200 dólares que mensualmente mandamos a nuestros seres queridos y están pensando continuar con eso entonces estas son medidas del gobierno para tratar de recaudar fondos que es como tratar de sacarle sangre a una piedra más bien el impacto que pueden tener sobre la economía de echarnos en ese abismo de ese precipicio donde se encuentra Venezuela ahorita ¿cuál es el mejor escenario para Nicaragua? ¿cuándo el presidente Ortega puede tener un poco de anuencia en esa mesa de negociación? porque muchos dicen que está en sus manos la inmensa mayoría de analistas dicen está en manos de él la solución está en manos del presidente es decir cumplo los acuerdos de esa manera no vienen sanciones a Nicaragua o no se ejecutan las sanciones a Nicaragua y la situación económica puede mejorar porque va a haber credibilidad o sea la comunidad internacional va a decir podemos creer en esta mesa de negociación ya hay resultados y son resultados tangibles ¿podría ser una situación que haga decidirse el presidente Ortega en ser un poco más flexible el hecho de que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro pues ya no esté en el poder? ¿se puede ver eso como un escenario latente cercano? yo creo que Daniel que el Daniel Ortega que yo conocí que tenía un buen olfato geopolítico tiene que estar monitoreando lo que está pasando en Venezuela y en particular con Maduro tiene que estar consciente de que Cuba por el mero hecho de supuestamente tener a miles de personas empotrados en la fuerza armada venezolana correr el riesgo de sanciones mucho más duras es decir un retorno a la línea dura antes de Obama de los Estados Unidos para con Cuba él tiene que estar sensible de eso a como yo estoy seguro que el gobierno cubano y Raúl Castro que sigue siendo la figura clave en Cuba están preocupados ahora Daniel es el que tiene la llave hacia el futuro de Nicaragua si él cambia la manera en que ha estado instruyendo a su equipo negociador en el diálogo y empieza a negociar de buena fe de una manera que pudiera despertar cierta credibilidad la puesta en libertad por ejemplo de todos los presos políticos sin casa por cárcel digamos en el mes de mayo 30 de mayo el día de la madre el aniversario de la masacre del año pasado para esa fecha si yo fuera Daniel Ortega yo pondría en libertad a todos aquellos que todavía tengo en las cárceles dejaría de reprimir a las micro manifestacioncitas que se dan en la catedral o en metro centro o cualquier lugar de eso y empezar a enviar señas contundentes de que él ha comprendido la severidad de la crisis política que él y Nicaragua está viviendo y de esa manera de esa manera tal vez tratar de amortiguar un poco los golpes que le pueden caer a él en el mes de junio para mí el mes de junio es un mes fatídico ahora digamos que él haga todo eso todavía nuestra economía para el resto de este año no va a crecer si el presidente Ortega hace todo eso que usted ha descrito podría entonces en ese momento si la alianza cívica poner ese párrafo que usted decía de manera que digan bueno si está avanzando la mesa de negociación podemos confiar en esto yo creo que definitivamente esa sería una opción que ellos podrían barajar mira la alianza cívica inicialmente fue criticada de ser muy blandén en estas negociaciones fue criticada por aceptar 90 días para la libertad de los presos por ejemplo fue criticado por aceptar medidas para restablecer garantías y garantizadas por la asamblea por la constitución política de Nicaragua por ejemplo en cuanto a manifestaciones porque si vos lees ese acuerdo inicial el gobierno logró introducir unas formulaciones que le dejaban a ellos todavía toda la toda la potestad de reprimir o no reprimir de soltar o no soltar no a pesar de que habían abogados en el equipo de la alianza cívica no tal vez en el afán de anotar al inicio de acordar hojas de rutas y y agendas etcétera se dieron demasiado ahora la alianza cívica ahora como que se ha dado cuenta que cometió ese error y ahora se está poniendo más dura ya se dieron cuenta que ellos tienen algo que le interesa a Daniel que es esa esa declaración de que ahora si se está negociando de buena fe entonces los he visto mejor últimamente últimamente ¿verdad? y yo creo que ellos tienen que tienen que estar conscientes de que ellos cuentan con un enorme activo y el respaldo de la comunidad internacional anoche estaba viendo por ejemplo un programa en otro canal que es muy visto los domingos en la noche en donde sin embargo a propósito de la representatividad había un grupo de las madres de abril ¿verdad? y a ellos le preguntaron específicamente ¿ustedes se sienten respaldados o representados por la alianza cívica y dijeron categóricamente que no? o sea que eso es el ese es el resultado de un análisis frío que cada nicaragüense hace de lo que está pasando de hecho muchos analistas han dicho que sería recomendable una reingeniería en esa mesa de negociación hablando de la alianza cívica en el pacífico bueno yo creo que el golpe de Almagro fue bien duro ¿verdad? la falta de progreso también fue bien duro y le ha costado punto a los miembros de la alianza cívica hasta el punto pues que yo creo que te dije la semana pasada o la antepasada que yo yo me ilumbraba la necesidad para una lo que voy a llamar una reingeniería de todo esto y no descarto que eso se vaya a dar de alguna manera u otra tiene que inyectársele adrenalina al proceso del diálogo ¿cuánto tiempo más se puede esperar para que este proceso de diálogo de resultados vamos a llegar hasta junio se van a aplicar las sanciones en junio ¿cuánto tiempo más debe dar la alianza cívica como fe a esta mesa de negociación? yo creo que ellos tienen que valorar eso todos los días cada uno tiene su agenda diferente están los testigos está la OEA que todavía no ha podido mandar gente aquí a trabajar el tema de las elecciones porque porque no hay acuerdos sobre eso yo diría que la fecha mágica tiene que ser el día de la de la de la como máximo ¿verdad? el día de la reunión de los cancilleres de la OEA ¿verdad? de Medellín creo que va a ser como el 26 de junio o algo así porque para esa fecha se tiene que haber pronunciado la alianza cívica sobre el diálogo hasta la fecha ese diálogo ha sido reprobado tenemos que estar claros y no solo lo digo yo ahora lo están diciendo gente como Juan Sebastián Chamorro lo está diciendo José Palé lo están diciendo otra gente Mario Arana ya no es un secreto aquí en Nicaragua es difícil mantener el secreto pero ese en particular es muy difícil de mantenerlo ¿verdad? entonces yo creo que esa es la fecha límite máxima que puede tener pero si no haya si esta semana por ejemplo no vemos humo blanco o gris por lo menos yo creo que aquí va a estar Tutankamen como decimos los nicaragüenses ese diálogo nacional ahora yo he visto que Wilfredo Navarro anda diciendo que el problema es que no se puede confiar en los miembros de la alianza cívica que no tienen el mandato para negociar pero yo veo que en un momento fue la delegación del gobierno la que se tuvo que retractar de acuerdo negociado con la alianza cívica y con los testigos cuando después de consultar con el Carmen no le dieron no les autorizaron ciertas concesiones llamemos en este proceso de negociaciones o sea que aquí hay un problema serio de credibilidad y de buena fe del gobierno y eso es lo que está castigando o ayudando a castigar a nuestra economía no son las sanciones norteamericanas bueno doctor muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a hacer este análisis de la situación de Nicaragua si quiere agregar algo más a manera de conclusión de hecho Wilfredo Navarro también decía en recientes declaraciones que la alianza cívica propone en el caso de poderes del estado como el poder electoral que haya un balance según Wilfredo Navarro tres más tres tres de un lado y tres del otro lado y un neutral y decía textualmente él que eso le recordó al pacto alemán Ortega que eso fue lo que se planteó y que ahí el neutral era Roberto Rivas su opinión al respecto bueno Roberto Rivas en realidad era un candidato no del gobierno en ese momento para el consejo supremo electoral sino que de otra fuerza verdad estaba muy allá en ese momento a la iglesia católica entonces yo creo que ese trabajo que está haciendo Wilfredo para Daniel Ortega para Rosario Murillo tiene muy poca credibilidad tiene la misma credibilidad pues que tiene que tiene en este momento el Carmen en general o sea que yo no le daría mucho peso al trabajo que hace la propaganda de Wilfredo fíjate que interesante yo lo vi a él en tu canal saliendo del 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 acompañando a al canciller Moncada y a Edwin Castro verdad y un periodista le hizo una pregunta esa tendenciosa y entonces el que la contesta no es ni Edwin ni Moncada sino que Wilfredo Navarro Entonces él está convirtiéndose en el defensor del gobierno Supuestamente siendo él un liberal de pensamiento En fin, él sabe el juego que él está pichando Pero todo el resto de Nicaragua también lo sabe Gracias doctor por habernos acompañado Muchas gracias Jocelyn Esperamos el próximo lunes Vamos a una pausa comercial En instantes regresamos con más Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Gracias por continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana Continuaremos hablando sobre el tema de Nicaragua En el contexto nacional e internacional Y también estaremos abordando el tema Sobre los trabajos y los avances que han venido desempeñando La Comisión de la Verdad y Justicia El pasado 3 de mayo La Asamblea Nacional a través de un decreto Amplió las funciones de esta comisión Para tres meses más Y el día de hoy inicia este periodo de ampliación Para estar hablando, para hablar acerca de este tema Y de los avances sobre los trabajos de la Comisión de la Verdad Se encuentra ya a mi lado Cairo Amador Muy buenos días, bienvenido doctor por estar aquí con nosotros Queríamos pues conocer un poco acerca de esta ampliación De funciones por parte de la Asamblea Nacional Que les ha otorgado la Comisión de la Verdad Y cuáles son los objetivos de estos tres meses de ampliación Bienvenido, cuéntenos Muchísimas gracias Bueno, más que ampliación, más que funciones Es una ampliación del periodo, ¿verdad? Y esto fundamentalmente obedece a que Hay toda una serie de cabos sueltos en información De los diferentes capítulos que hemos abordado Durante todo este año Y hay algunos que tienen que ser conclusivos Por ejemplo, el capítulo del impacto psicosocial Ha sido una fuente que está todavía abierta Y que difícilmente la vamos a terminar Porque la invisibilización del daño Es profunda No es lo mismo estar herido O haber fallecido O estar detenido Que los daños profundos causados por esta conmoción En la psiquis de la población Y cuando hablo de la población Me estoy refiriendo a la que participó A la que estaba alrededor de donde estuvieron los hechos Y a los que estaban incluso lejanos Me estoy refiriendo a los dos géneros Me estoy refiriendo a todas las categorías de edades Incluyendo sobre todo a los menores Que han sido, de hecho, los más afectados ¿Por qué dice que los niños han sido los más afectados? Tal vez en este estudio O en estos trabajos que ustedes han hecho ¿Han podido conversar con ellos? ¿Se han podido realizar algún tipo de estudio psicosocial En las escuelas públicas y privadas del país? En efecto Y además con la familia Y en los niños sobre todo Han estado alrededor del conflicto O los que tienen familia Que de alguna manera se ha involucrado en el conflicto Encontraste toda una serie de pautas Que inciden en una falta de sueño En falta de atención En retradimiento En depresión En ansiedades Etcétera Que tienen su expresión En rendimiento escolar Por ejemplo En su comportamiento cotidiano En su comportamiento social Etcétera En la A nivel de los adultos Incluso Encontraste Ciertos elementos De mayor Un incremento En la violencia intrafamiliar Y sin tener todavía Y a todos los datos Y a todos los datos A mano Te puedo decir Que incluso ha habido Una tendencia Más alta Al suicidio De manera que Todas estas cosas Son muy complicadas La cantidad De Disfuncionalidad En términos de las parejas Que se está dando Es también Otro factor Y es un factor Que de alguna manera Ha sido Concomitante A todos los movimientos sociales Que En el país Se han habido En estos Informes Que ustedes Preliminares Que ustedes han planteado Y han presentado ¿Se encuentran En este tipo De hallazgos? Ustedes lo han planteado A la Asamblea Nacional Y ¿Cuál sería Los trabajos A seguir Para ir resolviendo Estos O este impacto Psicosocial En la sociedad Nicaragüense? Si Lo hemos Lo hemos Advertido Hemos estado Alrededor de esto En diferentes ocasiones Con diferentes auditorios Y Si algo Si por algo No hemos Terminado Este capítulo Es porque No serviría De mucho Si no se diesen Recomendaciones Recomendaciones Que Sería La Sería La materia prima Para Políticas Públicas De salud mental Por ejemplo Que Estamos trabajando Con un grupo De psicólogos Etcétera Hablemos Sobre un tema Que está Vigente Aún Lamentablemente Y que todavía Perjudica A muchas familias Y es el hecho De los presos Políticos Se habla De que hay Una lista Ya conciliada Por parte De la Cruz Roja Internacional De 232 Personas Que estarían Listas O la Cruz Roja está lista Para dar Acompañamiento Para su Liberación Ustedes Respaldan Esta cifra De la Cruz Roja Internacional También coincide Con la lista Que ustedes Habrían presentado A el gobierno Y en la mesa De negociación Te recuerdo De que hay Una Una gama De cifras Alrededor De los presos ¿Verdad? Van hasta 700 Algunos llegan A 1000 Otros llegan A 500 Etcétera La Cruz Roja llegó A 232 Y se excedió Por uno Con las cifras Que nosotros Tenemos De manera Que la cifra Más ajustada Que te puedas Encontrar De toda La gama De cifras Que se han hecho Públicas Por las diferentes Organizaciones Y demás Es la nuestra Pero también Está en la lista De la CIDH Y también se aproxima A la lista Del gobierno Considerando Lo siguiente Doctor El gobierno Previamente De manera unilateral Ha liberado A 236 Personas Que las considera Como presos O detenidos Durante el contexto Del conflicto Suscitado En la crisis De abril 2018 Y está también Esta lista Que está conciliada Por la Cruz Roja Internacional Que cuenta Con la lista Conciliada Que están Los mismos nombres Están En la lista Del gobierno Y en la lista Presentada Por la alianza Cívica Que a su vez Es la misma De la CIDH Que es aproximadamente De 647 Personas Tal vez Si vamos Explicando A que se debe Estamos hablando De un aproximado De 468 Presos Vamos aplicando 231 Sumale 260 No te llegan A 500 Te llegan A aproximadamente A 400 y pico Si Esa era Más o menos Con 369 Era Era más reducida Era casi De 300 290 Al máximo Y haciendo Tus cuentas Dijiste Alaste De 200 y pico Le agrego A los 231 Son 468 Las dos listas De la Cruz Roja Entonces Esos 468 Nosotros no teníamos Uno más Uno menos 100 menos No Nosotros Teníamos 400 y pico En su momento No sin menos 400 y pico Y comenzamos a restar Lo que tú has restado Claro Sin embargo A ese momento También Existían 500, 600, 1000 2,000 En las otras listas De los otros organismos En las otras listas A lo que voy es La lista de nosotros Ha estado Más o menos En su momento En sus momentos Conciliada Con lo que efectivamente Otros organismos Internacionales Han verificado Ustedes como Comisión de la Verdad Estarían apoyando La liberación De esta lista Ya conciliada Por la Cruz Roja Considerando Que también forman parte O están integradas En esta lista Que ustedes presentaron ¿No han solicitado El gobierno Cumpla con los acuerdos De marzo? El problema Hay toda una serie De situaciones Comenzé diciendo Que todavía no se han aclarado Ese número De gente Que no tiene nombre Completo Que no tiene identificación Que aparecen Su base Fundamentalmente En las redes sociales Y otro Que efectivamente Tienen nombre Tienen apellido Y tienen Identificación Y que tampoco aparecen Y que no están detenidos Y que tampoco hay Ningún tipo de Denuncia Alrededor de ellos Eso Me da la impresión Que tiene que ser Aclarado De una forma Rápido Dijimos en su momento Que si este bolsón Está por aclararse Bueno La mejor manera De aclararlo Es haciéndolo público Entonces don Cairo La lista que ha conciliado La Cruz Roja Tiene esas fallas todavía O sea No se sabe Quiénes son No se sabe Cuál es el caso No se sabe El seguimiento La lista de la Cruz Roja Es determinar Cuál es la cantidad De presos Y esa es la cantidad De presos Lo que estamos hablando Es de una serie De personas Que no está conciliada La lista Que no está Que no está presa No puede estar No está presa O sea Los 232 Presos Que dice la Cruz Roja Está en una lista Conciliada Esa están Están presos O no están presos Están presos ¿Por qué no se libera Esos presos? No me dejaste terminar Pero en fin Lo que te estaba diciendo Era De que Se debería De definir Esclarecer Y dar una respuesta A todo el problema Y para hacerlo Debería Esa parte Que no aparece Que no está Preso Pero que sí existe Y que sí tiene Hombre Debería publicarse Los periódicos O donde sea Debería publicarse Esa gente Tiene parientes Esa gente Tiene esposas Tiene niños Tiene amigos Tiene vecinos No etcétera Para tratar Para tratar de localizarlo ¿Por qué entonces Haber liberado A 236 personas Que estaban Prácticamente En la misma condición Que esta otra 232 Y no a estos 232 Que es una lista Formal Conciliada Por un organismo Internacional Doctor Bueno Si lo querés Explicar Puedes hacerlo Una explicación Para su familia Puedes hacerlo Como Precisamente Un gesto Hacia su familia Y un gesto De buena voluntad En términos De negociación Ahora Independientemente De lo que te estoy diciendo Que se debe hacer Y para eso Están los periódicos Y para eso Están ustedes Para dar esa lista Y averiguar Donde está Y que se hizo Porque no hay Denuncia Alrededor de ello Posiblemente Están en Costa Rica Posiblemente Están desplazados Internamente Posiblemente Están En otro lugar Que no sea Su casa U otra cosa Ustedes como Comisión de la verdad No estarían También Interesados En Investigar Y saber Conocer El paradero De estas personas Que el gobierno Asegura No están presas No están en ninguno De los sistemas Y también Saber el paradero De ellas Considerando que son Nicaragüenses Elemental Elemental Están haciendo ese trabajo En la medida En que llegan Denuncias En que tengamos Información Lo hacemos Por supuesto Ustedes tienen en sus manos Las listas De estos organismos Que están diciendo Que ahí Por lo menos No todos No todos Y de los que tienen Ya han investigado En la medida De lo posible Porque acordate Que además Es un cuello Botella Estamos terminando Estamos tratando De Incluso con lo que tenemos Ya sea La parte de los presos Etcétera Ver los filtros Que sustentan Hay un plazo Hay un plazo Para liberarlo Estamos hablando De que ese plazo Se aligere Estoy de acuerdo Con que se aligere Se debería De aligiar Que esa era Tu pregunta Vamos a un mes Estamos Un mes Y 15 días Un mes Y 10 días Una de esas cosas Vamos a esperar Al 20 de junio No sé Podría ser Mucho antes Me imagino Que hay una serie De detalles Alrededor de cada uno De esos casos Que se está dilucidando No estoy en la mesa No conozco los pormenores Pero en principio El acuerdo ya está Deberían Deberían De comenzar A estar Siendo liberados E incluso Se dijo Que iban a ser liberados No necesariamente Los 232 En una sola vez Que iba a ser un proceso Precisamente En eso están Trabadas las negociaciones En una calendarización Para la liberación De los presos políticos Debería de asumir Ambas partes Este compromiso De ir liberando O al menos Excarcelando A los presos Con un calendario En este mes de mayo Me parece excelente Yo estuviera Yo estuviera En esa En esa idea Estuviera totalmente de acuerdo Ahora Pero en manos De quien está doctor Está en manos De todos No solamente El que lo libera Sino quien está pidiendo Que lo libera Que además Está hablando De que Se está incumpliendo Y que además Está diciendo Que hay otras Cosas que no están Alrededor Se están cumpliendo Con los acuerdos Doctor Se está cumpliendo Con los acuerdos Mal que bien Se está cumpliendo Con los acuerdos Ya hay una cantidad De que no se han cumplido No se han cumplido Los plazos No puedes decir Que no se está cumpliendo Al menos No puedes decir Que no se está cumpliendo Tampoco Se podría ir Mucho más rápido Se podría ser Mucho más eficiente Se podría ser Etcétera Etcétera Pero de todas De todas maneras ¿De qué depende Para que los plazos Se aceleren? El tango Se baile entre dos ¿Verdad? De eso depende De que sean Eficientes Ambos En cada uno De sus Respectivos lados Ahora Pero el gobierno Es quien tiene Digamos La mayor fuerza Para poder Liberar O la mayor fuerza De decisión Para liberar O asumir Este calendario Y posiblemente Y posiblemente Va a ser Quien lo vaya a hacer O sea No hay otra De alguna manera No hay otra institución Así es Sin embargo Depende De toda una serie De circunstancias Que No sé No estoy En la mesa Pero me imagino Que debe haber Sus bemoles Suponiendo Que usted Nos pudiera Plantear Unas circunstancias O un ambiente Idóneo Para la liberación De los presos políticos ¿Cuál sería? El mejor De los ambientes Idóneos Sería Uno Ya está Totalmente Claro Definido Toda la situación De la cantidad De gente Que se ha dicho Lo mejor sería Ya no se hable De 700 Porque no existen 700 Existen 200 O tanto Lo que sea Y los que no Están presos Y están Y se tiene Conocimiento De su existencia De su identificación Etcétera Hay que buscarlo Entre Todos El público Mismo Tiene que estar Tiene que ser Parte activa De esto Y de nuevo Que se yo Que se publique En los periódicos Por decirte algo La lista De la gente Que está Y no está El gobierno Y que la gente Se abra Una Se abre En líneas Y se abre Una oficina Para investigar Lo que la gente Diga Lo que el vecino Diga Lo que la mujer Diga Lo que el padre Diga ¿Quiénes son Los que deberían Investigar Esto Doctor A estas alturas Todos ¿Todos Quienes Doctor Todos Las 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 Organismos De De los derechos Humanos La misma Alianza Que está Que debería estar Muy preocupada Por 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 detenidos El gobierno Que debería estar Confirmando Que es lo que tiene Y que es lo que no tiene Y por qué no tiene Lo que no tiene Etcétera Ahora En este clima También Tendría que ser El levantamiento De las sanciones Doctor ¿De cuáles sanciones? De las sanciones Internacionales Impuestas por los organismos Internacionales Y por los países Extraño Bueno No creo Que exista Voluntad política De La otra parte De mover Un dedo Pero ¿Las sanciones En realidad Está en manos De la alianza cívica El poder renovar Al final Ni siquiera Está en manos De la alianza cívica Está en manos De quienes la pusieron Incluso Por Incluso Si en el Caso Que no se está dando Hiciese Un llamado A Las Instituciones Y a los gobiernos Que impusieron Esas sanciones Eso no Quiere decir Que la van A quitar Entonces ¿En manos De quién está? ¿Y cuáles serían Los pasos a seguir Para evitar Que estas sanciones Que las sanciones En manos De quién está Ya sabemos No está En manos Ni de la alianza Ni está En manos Del gobierno Posiblemente Está en manos De Una de las De uno De los negociadores Que no está presente Pero Las sanciones Son producto De ciertos Condicionamientos Extranjeros Si usted quiere O sea Si se sale No, no Usted no quiere Ni nosotros Pero entonces Sí Pero las condiciones Son las siguientes Y han sido claros Y bastante Explícitos Se habla De liberación De presos políticos Se habla De respeto A los derechos Y garantías Ciudadanas Se habla De Cambios En el sistema Electoral Y que incluye También El tema De adelanto De elecciones Si el gobierno Cumple Con parte De todos Estos condicionamientos Las sanciones Se levantarían Todo eso Que dijiste Es la agenda De las negociaciones Una agenda Que no ha sido Abarcada En todos sus aspectos Una agenda Que sigue En movimiento Una agenda Que además Está por discutirse Gran parte De los puntos Que están diciendo Sobre todo De justicia Y democratización A ver Si eso depende Del levantamiento De las sanciones Y hay Una voluntad Política De ambos Partes De que aunque No se soporten Se están viendo Y se están hablando Que ya es Un gran adelanto Bueno Eso es Comenzar el comienzo Me explico Eso es Estar En una fase De querer Llegar Acuerdos Si encima De eso Si encima De esa negociación Que ya comenzó Y que de alguna Manera Se está desarrollando Comienzan De afuera A decir El viernes Próximo Te Viene La La carta Democrática Pues como que no ayuda Mucho Pero se podrían Acelerar los tiempos Usted mismo lo decía Que se puede hacer Más rápido Por supuesto Lo que no ayuda Es en medio De esta De esta Ambientación De negociaciones Que te dicen De afuera Fijate Viene la carta Democrática El viernes Y el martes Te viene Otra sanción De los organismos Internacionales Y el jueves ¿Verdad? Vas a terminar Etcétera Eso No creo Que abone nada No abone Ni siquiera Apresurarle El tiempo Para liberar A los presos Políticos Eso tiene Su propia Dinamia Y yo creo Que está Bastante Encausada Pero acuérdate Otra cosa También La La relativa Autonomía Que tienen Las partes Negociantes Son diferentes La alianza Ya ha visto Que ha sido Cuestionada Y el gobierno También ha sido Cuestionado Por no liberar La lista Conciliada Por parte De la Forma parte Del tratado O de los Acuerdos Firmados Por el gobierno Insisto La alianza Ha sido Cuestionada Por los propios Miembros de la alianza Que los otros Miembros de la alianza Critiquen al gobierno Es totalmente Normal Pero que la alianza Critique a sus negociadores Me da la impresión Que hay su diferencia Pero las diferencias Son normales En cualquier organización La diferencia O Que no Se han publicado Las diferencias Son normales Hasta que no Son distintas Y en este caso Algunas Algunas tienen Un matiz Distinto Pero el fin Es el mismo La liberación De los presos Políticos El fin Es todo lo que Dijiste Antes No hay democratización Así es Ese es Ese es el punto Y ojalá Que se sigan Entonces porque Se continúan Trabadas las negociaciones Ya hay unos acuerdos Firmados No nos metamos Ni a democratización Ni a justicia Que todavía no se ha discutido ¿Por qué no cumplir Con los acuerdos? ¿Por qué no se ha desarrollado? ¿Por qué no se ha cumplido con los acuerdos? Yo te he dicho El tango se baila entre dos Y entre otras cosas La representación de la alianza Entre No tiene toda la disponibilidad Ni toda la autonomía Necesaria para seguir negociando En ese rumbo Está sujeta Toda una serie De contradicciones Y toda una serie De críticas Que ralentizan Su dinámica ¿Verdad? ¿Y el gobierno ¿Por qué no ha cumplido Con su parte? Entonces El gobierno No ha cumplido Con su parte Entre otras cosas Porque esas Porque ese cambio Constante de posiciones De la alianza Como que te cambia el juego Deberían De En esta semana Porque a todo esto Quien diga Que el gobierno Está ganando tiempo Anda perdido Porque el tiempo Ya se está perdiendo Se está agotando Además Para todos Para que estemos claros De ese argumento Del tiempo ¿Verdad? Debería Yo creo que En efecto Esta semana Va a ser una semana De Esta semana O la otra Va a ser una semana De resultados De resultados concretos De lo que están diciendo Y ojalá Porque el país ¿Podríamos esperar Entonces El inicio De la excarcelación De algunos de los presos? Por ejemplo Y usted está hablando De resultados ¿No? Yo espero que sí Y además Pero más que de los presos Yo creo que incluso Todo el resto De la agenda Debería ser abordado Y debería ser De alguna manera Consensuado Y debería estar Y debería concluir En compromiso Porque esos compromisos Son compromisos Que todo el pueblo De Nicaragua Está teniendo ¿No es el gobierno Entonces el que está Deteniendo El avance De los acuerdos? No, pues pregunto Son dos Lo que está Negociando El tango Se baila Entre dos ¿Verdad? Si vos crees Que sea el gobierno Bueno No, pues pregunto Yo creo que Son los dos Yo creo que La dinámica De la alianza Puede cambiar Y ser mucho Más productiva Ahora, ya para finalizar Lamentablemente Se nos está acabando El tiempo Doctor ¿Podemos confiar Y continuar esperanzados En este diálogo Que tiene ya Más de un mes De estar avanzando Lentamente? Ha tenido Muchísimos Bemoles Ha tenido Muchísimas Dificultades Ha sido Se ha descolorado Un poco Por la Cantidad De Descalificaciones Que específicamente Los miembros De la alianza Injustamente Han Han sido Objetos Pero en lo personal Yo creo Que es la única Opción Viable De este país Tenemos que seguir Apostando al diálogo Entonces Yo en lo personal Apuesto Todo Al diálogo Ya para finalizar ¿En qué fecha O qué día Van a estar presentando Su informe final Como Comisión de la verdad Y qué temas Estarían abarcando En ella? Tres semanas Tres semanas Tres semanas Aproximadamente Y vamos a abarcar La parte esa Que comenzamos Hablando del impacto Psicosocial Con Recomendaciones De política Pública Vamos a Tocar el tema De las redes Sociales Que independientemente De que muchos Han dicho Que no ha jugado Ningún rol Si creemos Que ha jugado Un rol Muy importante Vamos Vamos a tocar Por supuesto Y vamos a explicar Con detalle Cuál es la documentación De cada una De las cifras Que tenemos De los fallecidos Vamos a hablar De los lesionados Y vamos a Quizás otra cosa más Pero hasta el momento Eso Perfecto Esperamos tenerlo aquí Para que nos presente Los resultados De ese informe Final Que la comisión De la verdad Ha estado trabajando Cuando usted quiera Perfecto De esta manera Hacemos una pausa comercial Ya regresamos Con más de su revista Acción 10 en la mañana Ya regresamos Con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Ya estamos preparados Con nuestro especialista En medicina El doctor Bismarzo Marriva Ginecólogo De la clínica materno infantil Alba Para estar hablando Sobre el tema De humedad vaginal ¿A qué se debe? ¿Será algún tipo De infección? Él nos lo va a decir Bienvenido doctor Feliz inicio de semana Y que Dios siempre Nos bendiga Es un gran problema El que nos llega siempre Las pacientes Se quejan de humedad vaginal Se quejan de flujo vaginal De manera de que Es el talón de Aquiles De repente del ginecólogo Porque muchas veces Para nosotros Es difícil Querer convencer A un paciente Que no llega Y decirle Mire esto es normal Cuando la paciente O se humedece mucho O el blumer Cambia de coloración De manera de que Y ahí es donde Tenemos que hacer hincapié Que muchos elementos Pueden contribuir A que el flujo vaginal Pueda aumentar En muchas mujeres Generalmente Cuando la niña Ya comienza A tener ya La etapa de la menarca Que es la primera regla Entonces prácticamente La niña comienza A producir un poco De flujo Y donde la mamá Se aflige Mire es que mi hija Está echando mucho flujo Y pues Piensa en cualquier otra vaina Sin embargo Tampoco estoy diciendo Que como padres No pensemos En alguna situación Que puede estar Alterando esta situación Muchas veces Estos cambios Generalmente Se pueden dar El aumento de flujo Cuando la mujer Está muy estresada Hay muchas mujeres Obesas O muchas mujeres Tiene que ver la obesidad Claro la obesidad O muy delgada Los extremos Recuerden que siempre existe Un índice de masa corporal Un peso adecuado Para la estatura adecuada De manera que a veces Si la mujer Los extremos no son buenos Los extremos no son buenos Esos extremos Son los que van a permitir Que haya muchos flujos vaginales Incluso También es muy importante Ser hincapié De que el flujo vaginal O la humedad vaginal Se va a aumentar más Cuando se hacen estrictos Lavados De su parte ginecológica A veces se hacen Lavados extremos Incluso A veces no es con duchas vaginales O sea Estamos claros Que las duchas vaginales Están proscritos Pero hoy en día Existen muchos jabones vaginales Que tienen lactobacilos Entonces hay que tener Mucho hincapié en eso Porque hay muchos ginecólogos Que lo podemos recomendar Pero a veces La mujer se hace estrictamente lavado Y eso Barra la flora vaginal Alteran el pH Alteran el pH Entonces eso Como altera el pH Quitamos toda la flora Y comienza a tener Un flujo exagerado Quizá explicamos esto Porque quizá con ustedes Nosotros hemos aprendido bastante Pero el pH ¿Para qué nos sirve? El pH es el medio Donde viven determinadas bacterias Generalmente Existe pH ácido Y pH básico Entonces por ejemplo A nivel stop Del pH de vagina En vagina es ácido Es decir Arriba de 7 Menos de 7 Menos de 7 Perdón Arriba de 7.5 8 Estamos hablando Un medio básico Entonces prácticamente El medio ¿Por qué el pH ácido En vagina? Porque recuerden Que hay bacteria Cerca de la vagina Principalmente el ano Entonces tiene que contrarrestar Todas esas bacterias Que a veces No son buenas Que aparezcan en otras zonas Por ejemplo Una bacteria del ano No puede llegar a vaginal Porque comienza a producir Alteraciones propias de ahí ¿Tenemos la llamada? ¿Aló? Ok Sigamos Entonces generalmente El pH de la vagina Es el medio O sea Y cada zona Va a tener Su pH Es decir Estómago Siempre va a ser un poco más ácido Cuando recuerden La paciente Tenemos a veces Acidez O reflujo Generalmente Mandamos un medicamento Que disminuya La acidez De estomacal Y eso nos permite Establecer Una hemostasia Que le llamamos nosotros Para que no haya Estos trastornos Ok Tenemos una llamada Muy buenos días Adelante Le escuchamos Buenos días Amorcito Sí Bienvenida Una consulta con el doctor Sí ¿Cuál es su consulta? Miren Tengo mi mamá Tiene 91 años Pero ella se vive Quejando De que De ardor Y dolor En la vagina Sí Yo he llevado Al centro de salud Le he llevado Al hospital Aquí Al Belespai Y siempre me le mandan Este Clotrimazol Solo eso Nada más Pero ella siempre Se vive quejando De esta Ardor Y dolor ¿Qué edad tiene ella? 91 91 años 91 Déjenos un dato completo Por favor Es que de repente Es muy importante Hacer esta pregunta Porque igual que ella Puede ser otra Que tenga su mamá Y con estos elementos Podemos colaborar Con otras personas Aló En este caso Es muy importante Considerar y tomar en cuenta Que a veces No sé si los tenemos En línea todavía Sí, sí, sí ¿Mucho tiempo sentada La señora? Sí Entonces ahí es donde Podemos tener claro Recuerden que a veces El estar Manteniéndose En una sola posición Bueno, yo no sé Realmente si camina Si está en una silla De rueda Y eso puede ser Elemento Que pueden estar Contribuyendo Predisponiendo Porque recuerden Porque recuerden que la vagina Independientemente A la edad de ella Pues también puede ser El calor Y la zona Que puede estar Contribuyendo A ella Sí, que nos dejen Los datos Para una valoración Muy importante 91 años Como usted decía Importantísimo También estar muy pendiente Pueden haber algún tipo De otras complicaciones Doctor Pero a veces se habla Que es necesaria La humedad vaginal ¿Hasta qué punto Es necesario esto? O a veces se dice Es normal ¿Hasta qué punto? Mira Lo que pasa Si eso es así Odelito Es normal la humedad vaginal Recuerden que la vagina Es mucosa Igual Si ustedes introducen Su dedo Lo introducen En la nariz Va a estar húmedo ¿Por qué? Porque el moco Va a permitir Que toda la zona Se mantenga Siempre fresca Y recuerden que la vagina Tiene que estar Húmeda A la hora de la relación sexual Es diferente Ahora Si hay muchas pacientes Que no llegan A la consulta Cuando dice Hay resequedad vaginal Y generalmente Se presenta Después de la menospausia Si Hay resequedad vaginal Y esa resequedad vaginal Va a impedir Una buena relación Una buena relación sexual Y a veces Hay Digamos Lastimar Lastiman a nivel De la vagina A la hora de la relación sexual Ahora Cada mujer Y ahí es donde viene La pregunta tuya ¿Qué es normal La cantidad o no cantidad? Cada mujer Va a tener Un episodio O sus episodios De flujo vaginal Va a depender La regla A veces aumenta Cuando le va a llegar La regla Va a desaparecer Un poco Durante Después de la menstruación Los anticonceptivos Pueden contribuir Bastante A que ese flujo Pueda aumentar Pero La mujer ya está Identificada Voy a saber Decir vos Mira Anda un flujo vaginal Pero aumentó Tenemos llamada telefónica Buenos días Adelante Le escuchamos Aló Buenos días Aló Aló Si le escuchamos Lo que pasé De que quería una consulta Tengo 22 años Pero siempre he tenido Ese flujo vaginal Constantemente Siempre me trato Con óvulo O con dimensión Pero Siempre lo mantengo No sé si sería normal Que siempre lo mantenga O se tiene que quitar ¿Le han dado algún tipo De diagnóstico? No Pero recuerda Que te han dado tratamiento Lo único que quiero insistir Cada patrón En cada mujer Va a ser diferente En tu flujo vaginal Y este va a variar Dependiendo de la etapa Que ande Mucho estrés Te puede contribuir A mucho flujo Ahora Yo quiero ser claro De esto Flujo vaginal Va a ser transparente Blanquecido Hay muchas mujeres Que tienen mucho flujo Entonces lo que yo les sugiero Es que se pongan protectores Pero que esos protectores Se cambien frecuentemente Hay muchas mujeres Que usan protectores Pero se cambian Hasta en la noche Me llama la atención Porque hemos preguntado Y que si le ha dado Algún diagnóstico Porque Si le mandan Algún tipo de tratamiento Es porque hay un diagnóstico Pero nos dicen no Entonces Se están automedicando No pienso que no Si se dice que le mandaron Contrimazol Es probable que el médico Recuerden que hay flujo vaginal Hay transparente Y hay flujo blanquecido Cuando este patrón Ya cambia Leche cortada Color amarillo Verdoso Estamos hablando De una infección Entonces es ahí Donde quiero que hagan Incapié en esto Si usted está viendo Que su flujo vaginal Es transparente Y va a variar Si usted mira más Durante la regla O antes de la menstruación Entonces prácticamente El estrés en el trabajo Más hoy Que no hay trabajo Pues más estresado Pueden estar las mujeres Entonces prácticamente Eso va a contribuir Al aumento del flujo Pero si ese flujo Cambia de color Por favor Acudan donde el médico Para que podamos Dar tratamiento Ahora también El flujo vaginal Puede ser oscuro O con sangre Ahí con más hincapié Tenemos que insistir Para evaluar De donde procede Esa característica Ahora Lo más importante Que usted identifique Que si cambia de color Verde, amarillo U otro sangre Pues hay que buscar ayuda Donde el médico Y no automedicarse Faldas No estoy diciendo Que no podemos usar pantalones Pero hay muchas mujeres Que utilizan Además de ropa licrada Interior Usan blue jeans Muy tallados Y eso contribuye Al aumento del flujo vaginal Sobre todo en estos calores Doctor Así es correcto Muchísimas gracias Por habernos acompañado Dios le bendiga Y las personas que se hicieron Acredoras de esa consulta Estén pendientes También con el médico Para que le diga Que día se les va a atender No hay que automedicarse Hay que siempre estar Vigilando nuestra salud Mujeres Saludos muy especiales Por cierto Allá en el mercado Roberto Huembe A todas las mujeres Verdad El área de comida Que Dios me las bendiga Siempre Gracias por ese cariño Y todas las áreas Por allá Verdad Del mercado Roberto Huembe Vamos a una pausa Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Hoy en nuestro segmento Camino al éxito Hablaremos de el orgullo Como un hábito Que lejos de proporcionar Bienestar a nuestra vida Más bien nos destruye Hay personas que piensan Que no Y que al orgullo Le llaman dignidad O al orgullo Le llaman autoestima Pero hay una línea estrecha En la cual vamos a meditar Hoy día Y nos va a dar Sus mejores consejos Nuestro coaching Natanael Osorio Que ya está con nosotros Bienvenido Natanael Gracias por acompañarnos En Acción 10 en la mañana Como todos los lunes Y hemos valorado Estos temas Porque tienen mucha repercusión Y a veces hay personas Que dicen No yo no soy orgullosa Yo no soy orgullosa Lo que tengo Es un buen grado De autoestima Será más bien Sobreestima Y sinónimo de orgullo La verdad que la autoestima Tiene No es que tenga que ver Porque hay una separación En lo que es autoestima Y orgullo A veces lo creemos Creemos que por ser orgullosos Tenemos una alta autoestima Y eso no es verdad De hecho tenemos un problema Con la autoestima Porque la autoestima Es no creernos más De los que somos Realmente O sea Y en este caso El orgullo Comienza a perjudicarnos De muchas maneras No vamos a abordarlo hoy Desde el aspecto empresarial Porque tiene muchas connotaciones Dañinas En el aspecto empresarial A veces por orgullo Las empresas Se desbaratan Pero veámoslo Desde el aspecto personal Que tan perjudicial Es en nuestro día a día El orgullo Y esto lo podemos ver En las relaciones Que es producto De que Si se encuentran Dos orgullosos En un matrimonio Es un matrimonio Que va al fracaso Porque no va a haber Quien pida perdón No va a haber Quien busque al otro Para solucionar Los problemas Porque los dos Son orgullosos Entonces van a estar No, que me busque él No, por mi orgullo Yo he conocido Y he tenido la oportunidad De ayudar a personas Que dicen No, yo no me voy a No me voy a exponer Porque yo siempre lo hago Porque Y entonces ¿Dónde está mi orgullo? Entonces esos son Los aspectos Donde a veces Comienza a dañar Nuestras relaciones Porque Producto de ese orgullo No damos el paso Ahora ¿Qué pasa Si la otra persona Es orgullosa? Nosotros tenemos Tenemos que ser más humildes Todavía que él ¿Pero qué? Entonces Todo el tiempo Vamos a ser nosotros Si quiere mantener la relación Hasta que la otra persona Aprenda Vamos a tener que dar ese paso Ahora En la vida cotidiana No solo en las relaciones Amorosas Debe haber algún grado de orgullo Debe tener algún grado de orgullo Cada ser humano O muy por el contrario En lugar de orgullo Es tener autoestima Es tener dignidad Porque a veces Están como que Malversando la aplicación De estos conceptos De estos valores Y caemos precisamente En algo nocivo Para las personas Y para nosotros Sí Lastimosamente En el lenguaje español Orgullo Es solo una palabra Pero en otros idiomas Como decir En el inglés Existen dos tipos De orgullo O sea Para decir Orgullo De cuando yo estoy Alegre por tus triunfos Estoy orgulloso De mi hijo Hay una forma de decirlo Y está el otro Que es el orgullo Que es perjudicial Entonces Lastimosamente En español Está unificada Y para todo Le decimos orgullo Pero esto De la dignidad De no Es que Es mi parte De no puedo Rebajarme No puedo hacer Y tenemos que tener Un poquito de orgullo En lo que nosotros Mencionamos día a día La verdad Es que la humildad Es un principio Superior a cualquiera Y llegan incluso Matan a él A no reconocer Los errores Que cometen Por ese orgullo Dicen No yo no lo hice Aunque sepan Muy en sus entrañas Que si lo hicieron O llegamos al punto Donde Donde ni siquiera No es que no lo reconoce Es que No lo reconoce Pero no se arrepiente O sea Eso es como A un pedro Si lo hice Pero yo soy así No tengo por qué Disculparme No tengo por qué Hacer esto Yo estoy segura De lo que soy Entonces Esos son algunos Problemas Donde Nos encontramos Con personas Que no son flexibles Y no aportan nada A las relaciones En la vida personal Aún en los trabajos O sea Hay personas Que vienen Y hablan De una manera Tan pedante Que es cuando Ya comienza Es como Esa frasecita Como pedante Como antipático Son producto Tal vez De una persona Que está demostrando Su orgullo A un nivel De que ya está Molestando a las personas Entonces comienzan Esas palabras Que te definen Pero al final Es una persona Que está siendo orgullosa Y empieza aquello De jactarte E incluso decir No me importa La opinión de los demás Yo sé cómo es mi trabajo Yo sé cómo lo hago Y yo soy infalible Incluso Quizá no lo dicen Con esta última palabra Que usé Pero prácticamente Es el mensaje Que quieren dejar claro Para entronizarse En una situación En la que Todo el mundo Le tenga respeto A esta persona No por lo que hace No por su trabajo Sino más bien Por lo que dice Y por lo que se cree Y de hecho Me gustaría mencionarte Un proverbio Que es muy interesante Porque cuando uno Logra adentrarse De este proverbio Uno dice Wow Que increíble esto Dice que Ha visto una persona Sabia en su propia opinión O sea Que se cree sabia Que se cree inteligente Que se cree infalible Como dijiste Dice Hay más esperanza Del necio O sea Del que es Que comete errores Que no sabe nada Que de él O sea Realmente una persona Que no puede examinarse Que no tiene La suficiente capacidad De saber De que no es infalible Es una persona Que tiene serios problemas Y aún en las relaciones Aún en el trato Del día a día Una persona Que nunca se disculpa O sea Yo he conocido personas Que jamás piden perdón Que nunca Aunque sepan Que han fallado No reconocen El fallo No reconocen Y no lo expresan Lo que tratan es Dejar en el tiempo Que eso vaya pasando Vaya pasando Y que se olvide Cosa de que Eso va llenando Es como una gota Lo que dice que La gota que va llenando El vaso Hasta que se rebalsa Precisamente vamos a eso Natanael ¿Qué tanto debemos Nosotros tolerar A estas personas así? Y ese nivel de tolerancia Llegue hasta que Nos dañen Estas personas así Bueno Yo creo que hasta Lo que acabas de decir Es un buen nivel De tolerancia Si ya te está dañando Mucho tiene que ver También con el tipo De relación Si ustedes Tienen un compromiso Mayor con la persona Ya sea Un matrimonio Imagínense su hijo ¿Qué va a hacer? O sea Va a tratar de corregirlo Ayudarle Pero no puede Desligarse De esa persona Pero Un compañero de trabajo O un mismo trabajo Tu pareja O una pareja Entonces Hay un conflicto Ahí ya Un poco Entre el compromiso Entre mis responsabilidades Y Mi Lo que yo Necesito Como persona Que me respeten Entonces Pero si Cuando ya una persona Te está dañando Te está perjudicando Ya estamos viendo Como que la gota Está comenzando A rebalsar el paso Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Y es muy difícil A veces llegan Personas Matrimonios Y piden ayuda Y solo Piden ayuda A ellos No la pareja Entonces Es muy difícil Tratar de ayudarlos Porque sencillamente La otra pareja No quiere Escuchar consejos Y en la multitud De consejos Es donde está La sabiduría Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Porque Definitivamente El orgullo Nos lleva A la destrucción Personal Social Económicamente Porque tenemos que ver Destruye a tus familiares Claro Tenemos que verlo Desde todos los aspectos Una persona orgullosa Es aquella que se está Dando una vida Que no puede mantener Y entonces se endeuda Y gasta más De lo que debe Y entonces comienza Comienza a generar Un montón de problemas Que relativamente Es producto De que No logra Controlar su orgullo Y tiene que saber Controlarlo Para tener una mejor vida Tenemos una llamada Buenos días Adelante La escuchamos Aló Buenos días Bienvenida Sí Buenos días Buenos días Su consulta Su aporte al tema Sí 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 Yo le quería preguntar Que si aunque la pareja Tenga la Cuando uno Se pelea O se disgusta Este Uno tiene que Disculparse O buscarlo O dejar el orgullo Esa es mi pregunta Que cuando una pareja Se pelea con otra Tiene que disculparse Y dejar el orgullo Pues eso sería Lo ideal ¿No? Y lo ideal sería Que Esta persona Que cometió el error Pida perdón Y también escuche Porque hay personas Que le piden disculpas Que le piden perdón Y la otra persona Es orgullosa Y no acepta La disculpa Porque también Ahí tenemos que verlo Ahora Una Una pedida De perdón No necesariamente Es No consiste Necesariamente En que sea una persona Que no tenga orgullo Porque hay personas Porque se está humillando Dicen perdón Disculpa Eso lo adeo A nadie más Porque realmente Puede estarse Pidiendo disculpas Y la verdad Que no lo está sintiendo Y no hace Nada por cambiar O sea Lo que está haciendo Es una manera De estrategia Para salir De los problemas O sea Yo me quiero evitar Este problema Le pido perdón Pero no cambio nada Entonces Una persona realmente Que es humilde Que está trabajando En su orgullo Realmente Que está admitiendo No solo pide perdón Sino que también viene Y acciona En corregir el mal Esa es una persona Ya humilde Y a los orgullosos A veces se les vienen Golpes fuertes en la vida Que no solo golpean Su orgullo Y su ego Sino su vida Y el entorno De la vida De sus seres queridos Hay que tener Y hacer mucho énfasis En eso Porque el pedir perdón Al pedir disculpas Al reconocer un error Es precisamente Un acto de humildad Y de que sos un ser humano Y de que valoras también Lo que tus semejantes Hacen por vos Claro que cuando una persona Pide perdón Y se arrepiente Realmente No solo pedir perdón Sino se arrepiente De lo que está haciendo Es una muestra de amor Por eso es que La humildad Es algo tan importante Porque es una muestra de amor Porque está poniendo Su orgullo aparte Y eso es muy interesante Yo creo que una de las muestras De amor Más grandes Es cuando uno viene Y eso que te duele Porque uno no quiere admitir Que se equivoca Yo creo que a nadie Le gusta admitir Que se equivoca Son felices los orgullosos Ellos creen Ellos creen Que sí Porque Hay niveles de orgullo Y el nivel máximo Es cuando Sabes que sos orgulloso Y estás feliz Por ser orgulloso Pero a la larga Vienen Los problemas Vienen La paga De todo lo que ha sembrado Y entonces Uno comienza a cosechar Cosas que no le gustan Y comienza a ver Que el mundo No es lo que ellos creían Y lo peor Descubren Que ellos mismos No son lo que creyeron Entonces vienen Y reciben un golpe Y su autoestima Es muy afectada Y pueden caer En una depresión O sea La tristeza Está a la puerta Si una persona es orgullosa Bueno Gracias Natanael Osorio Por habernos acompañado En Acción 10 en la mañana Si usted desea Mayor información Pueden contactar a Natanael A través de sus redes Por supuesto Y recibir consejos Que van a ayudar A su diario Vamos a una pausa Ya volvemos Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Gracias por continuar Con Acción 10 en la mañana Hoy en su segmento Consulta con el especialista Estaremos abordando El tema sobre El uso del piercing Y sus complicaciones Estamos hablando del piercing En nuestra boca Para ello Ya se encuentra con nosotros La odontóloga Michelle Ramírez Bienvenida Doctora Muy buenos días Gracias por estar aquí En Acción 10 en la mañana El utilizar este tipo De accesorio En nuestra boca Podría ocasionar Algún tipo de complicación Bucal Así es Buenos días Amigos televidentes El uso del piercing Actualmente es más común De lo que conocemos Tanto en jóvenes Como en jóvenes adultos Es por ello Que hemos decidido Abordar este tema Ya que existen complicaciones Que si no prevemos Muchas Muchas cosas Podrían ser Complicaciones Inmediatas O complicaciones Tardías Cuando hablamos De complicaciones Inmediatas La más común Es una infección local Donde se pone el piercing El cual puede ser O lo más común Es que sea en labio En lengua E incluso He visto casos Que han sido En la encía Entonces Si no se lleva a cabo La debida Sepsia y antisepsia Previa a la colocación De este piercing Por la persona Que no va a hacer El uso de guantes Una mascarilla Que el piercing Esté debidamente Esterilizado Y desinfectado Y posterior a esto Que se le explica A la persona Que lo va a tener puesto Cómo debe de asearse Retirarlo a diario Para limpiarlo Y limpiarse El lugar donde está Colocado el piercing Entonces podría haber Una complicación Como lo que es Una infección local La cual si no es tratada A tiempo Se puede diseminar Esa es como La peor complicación Sin embargo Existen más Porque tenemos Porque tendríamos Que hacer también Una limpieza adecuada Porque es un orificio El que se hace Con la colocación De este piercing También hay que tener Una limpieza especial Con este tipo De accesorio En nuestra boca Exactamente Eso es lo primordial Que la persona Que anda Puesta un piercing En su boca Tenga en cuenta Todas las medidas De limpieza O de higiene Como por ejemplo Su cepillado El uso de Colutorio antiséptico Es decir Los enjuagues Es retirar este piercing Y diario Hacearlo Y luego volvérselo A colocar Hacear el espacio Donde está puesto Porque a veces Lo dejan puesto Por meses Y al no retirarlo Se van quedando Restos de comida Los cuales Podrían causar Como le decía Una infección local Recordemos De que a veces El lugar donde Es más común En nuestra boca Es en la lengua Y la lengua Es un músculo Entonces el cual Se va a estar moviendo Y puede también Ocasionar traumas En nuestro paladar En nuestros dientes Los cuales a su vez Tiene complicaciones Tardías Como lo que son Fracturas en nuestros dientes Ahora como se debe Hacer la limpieza De este Accesorio Doctora Igual como Un cepillado Normal O debe de haber Algún tipo De limpieza Especial Lo ideal es retirarlo Todos los días Mi recomendación Sería retirarlo De ser posible Para dormir A diario Lo tienen que retirar Una vez que lo hagan Entonces este artefacto Que por lo general Se divide en dos piezas En la que se enrosca Y en la otra Como el candadito De una chapa Exactamente Ambos deben de limpiarse Con respecto al área Donde está puesta Ya sea en labio En silla O en lengua Esa área Limpiarla Con Bueno Después de que se hizo Su cepillado dental ¿Verdad? El uso del enjuague Pueden ocupar una gasa La cual Con colutorio O con el mismo enjuague Limpiar esa área De tal manera Que removamos Restos de comida Que no los va a remover El cepillo Que si está comenzando Una infección También debemos de limpiar Ahora ¿Cuándo retirar el piercing De manera definitiva? Es algo muy importante Si estamos viendo Que hay complicaciones Como por ejemplo Inflamación En el área Donde se ha colocado El piercing Enrojecimiento Tejido purulento Como lo que le llamamos PUS Alitosis Alitosis Es mal olor Y hay ocasiones En que el cuerpo Puede rechazar Este tipo de accesorios En nuestra boca Perfectamente Ya que existen Elementos biocompatibles Y los cuales Hay otros que no son Biocompatibles Es decir Cuando hablamos De biocompatibilidad Es un elemento Que sea El adecuado Para colocarlo en boca Ya que actualmente Existe una gran gama Desde plástico Aceros Etcétera Que podemos ver En piercing Pues se ven muchos Mucha Hay variedad Del material Con el cual están Elaborados Estos accesorios Así es Tenemos una llamada Telefónica Tal vez si nos Regala su nombre Y cual es la consulta Que tiene para la doctora Aló Buenos días Doctora Ahí está Sosa No Yo quería Más que todo Saber la dirección De la clínica Y los horarios De atención Ok Claro que sí Clínica de Entalos Ángeles Está ubicada De los semáforos De la Asamblea Nacional Una cuadra abajo A mano derecha Puede comunicarse Al número 8372 4385 Que con mucho gusto Se le va a atender Nos puede buscar Vía Facebook También Como Clínica de Entalos Ángeles Las personas Deberían de conocer Previo a colocarse Un accesorio Como este Si es alérgico A algún tipo De estos materiales Con los cuales está elaborado Un arete De este tipo Lo ideal sería eso Conocer si es una persona Alérgica Ya que podría Desarrollar Una inflamación Recordemos que estamos Hablando que es nuestra boca Es la entrada A nuestro sistema digestivo Entonces tendría Muchos inconvenientes Al ser un paciente Alérgico Ante este material La principal complicación Sería una inflamación O un cierre De nuestra vía aérea Que por lo general Tiene una Es algo fatídico ¿Verdad? Sin embargo Es muy raro ver Que un paciente Sea alérgico Ante estos componentes Pero si Es lo ideal A como le mencionaba Sin embargo Existen otras Otras complicaciones Como lo que Una hemorragia Si la persona Que lo está colocando El piercing No conoce El área Donde debe De colocarlo Entonces podría Provocarle Una hemorragia Ya que nuestra boca Es un lugar Donde hay Muchos vasos sanguíneos Es un lugar Muy inervado Por vasos sanguíneos Es decir Si colocamos En un lugar Y se tocó Un vasito Podría provocarle Un hematoma Una hemorragia Y en un caso mayor Hasta provocarle El roce De un tejido nervioso Que podría Hasta haber Una parestesia Ya sea local O un poco Más generalizada Ya para concluir Doctora ¿Cuáles podrían Ser las recomendaciones A las personas Que están pensando En colocarse Un piercing O ya tienen Un piercing Para que estos No afecten Su salud bucal? Antes de Si ya conocen Toda esta información Y deciden Aun así Ponerse un piercing Lo ideal es Certificarse Que donde lo haga Estén debidamente Autorizados La persona Que lo va a hacer También Que conozca Bien el área Donde hacerlo Ocupe las medidas De higiene Como guantes Mascarilla Que esté previamente Esteril Y también Que esté estéril Una vez puesto Ya este piercing Para las personas Que lo tienen Lo más importante Son las medidas De higiene Que deban de tener Con esta Como ya se mencionó Anteriormente Y en caso De que les queden Mayor dudas Pues comunicarse Con un experto De la salud Para que les pueda Ayudar Perfecto Muchísimas gracias Doctora Se nos ha acabado El tiempo Excelente Las recomendaciones Para todas las personas Que desean ponerse Un accesorio De estos En su boca Yo le doy traslado A las muchachas A Odili y Jocelyn Que tienen Una interesante Información Para usted Con esta buena Información Nos vamos Jocelyn Así es Nos despedimos Por hoy día Pero bendiciones Para usted Recuerde Sintonizarnos Mañana En Punto De la 6 Besitos De la 6